El Partido Libertad y Refundación Libre reafirmó este martes su negativa a participar en el diálogo nacional que promueven el titular del Poder Ejecutivo Juan Orlando Hernández con la mediación de las Naciones Unidas, debido a que no creen en su palabra ni confían en su firma. La dirigencia opositora con Manuel Zelaya Rosales como su coordinador general tampoco confía en la institucionalidad del país, la que a su criterio solo atiende órdenes del gobernante al actuar públicamente bajo su control. El comunicado reitera que las enmiendas electorales que incluye un nuevo censo electoral, nueva tarjeta de identidad, segunda vuelta, sistema de justicia electoral y un nuevo tribunal electoral y registro nacional de las personas constituyen una condición innegociable en dicho proceso. El liderazgo de Libre cuestiona que el diálogo inicia con un decreto que afirma el carácter constitucional de la actual administración y desconoce cuestionamientos a la reelección, al fraude electoral, los asesinatos y los presos políticos. Agregan que tanto Luis Zelaya como Salvador Nasralla aceptaron el decreto del Poder Ejecutivo que vincula a la legislación de los pactos logrados de forma inmediata y desconociendo que el mandatario surge de una reelección cuestionada y de un fraude electoral. En un comunicado entregado a la prensa, Libre aduce que tanto liberales como Nasralla aceptan un consenso que otorga al gobernante poder de veto a las resoluciones, o sea, solo se va a aprobar lo que ahí se disponga. Se trata de un consenso de cúpulas en el que unos cuantos individuos se toman la prerrogativa de vender los más altos intereses del pueblo hondureño porque buscan preservar al gobierno y desunir al país, señaló Libre. Con la estrategia del diálogo disfrazado de civilidad y buenas intenciones, se impone el robo de la voluntad popular perpetrado en el 2013 y 2017 y da por finalizados los casos de asesinatos y la injusta prisión de compatriotas por razones políticas. En este contexto, el ministro de la Presidencia y delegado oficial a las mesas de diálogo, Evald Díaz, confirmó la reanudación de pláticas este miércoles entre los actores de la crisis postelectoral en la sede de las Naciones Unidas en esta capital. Díaz dijo en una emisora local que convocaba a las partes, a partir de las 10 de la mañana de este miércoles, a un nuevo intento, con lo que el gobierno nacionalista reafirma su interés en que se logre el diálogo nacional. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y excandidato presidencial Luis Zelaya reiteró su disposición de participar en un nuevo intento de conversaciones, pese a que en el esfuerzo no mediaron Naciones Unidas. Al respecto, Antonio García, delegado del expresidenciable opositor Salvador Narrala, acusó al partido en el poder de ser el responsable de que el diálogo no se instalara el martes. García basó su rechazo en que el Partido Nacional exige dos de las cuatro sillas que hay en la mesa, lo que resulta inaceptable tanto para Narrala como para el Partido Liberal. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11. Saludamos a nuestros compatriotas que nos ven y nos escuchan a través de Centroamérica TV en los Estados Unidos. Bienvenidos a los de Radiovisión Honduras. Nos pueden luchar 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en Tela, Seima, Litoral Atlántico en la 103.5, mientras en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, El Lago Ellojoa, El Corredor Central del país en la 90.5 y en la cálida Choluteca también nos pueden sintonizar en la 90.3. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de diferentes temas de la vida nacional y con uno de los principales protagonistas de lo que es la vida del país. Él, querido por muchísimos hondureños, y también otros no lo quieren mucho. Esa es la realidad del personaje hondureño y que tiene, aunque a algunos no les gusta, que también tiene una trascendencia internacional. como es el expresidente de la República, don Manuel Zelaya Rosales, José Manuel Zelaya Rosales, que hoy ha aceptado nuestra invitación para que platiquemos a partir de este momento de qué pasa en Honduras. Ayer se volvieron a juntar los del diálogo antier y no estoy de acuerdo con lo que dijo Garafuli, que nunca estuvo en peligro el diálogo. Mi respeto es al señor Garafuli, pero él mismo salió diciendo que lamentaba, que le daba tristeza, que le dolía por el pueblo hondureño, que se insultaran unos y otros en ese diálogo. Y Val Díaz, ministro de la Presidencia y representante del gobierno, dijo que no entendía que Garafuli iba a hacer un informe y que hasta ahí, pero lo interpreté, decía que hasta ahí llegaba Garafuli. Un amigo mutuo que tengo con el presidente Zelaya, me decía, es que ese hombre no conoce cómo somos los hondureños. Aquí todos lo armamos caos. Pues fue un gran caos el que armó también este señor Larios, un salvadoreño de nacionalidad salvadoreña, el señor Larios, que es uno de los asesores del controversial, polémico Salvador Narraga, que dice que no, pero ahora dice que sí, que van a volver al diálogo y eso han dicho, que van a volver a dialogar. Pero, ¿qué mejor? Primero, me alegra verlo. Gracias, doctor. ¿De quién está riendo, presidente? No, de... De las verdades que estoy diciendo. No, no, de las dificultades que tiene el país, la clase política de encontrar puntos de coincidencia, pues o sea, lo lógico en toda sociedad, en toda situación de crisis es buscar puntos de coincidencia. Y aquí el debate, Raúl, se lleva más por la especulación, por la manipulación, por lo que alguno que otro inventa o dice, que específicamente por buscar la verdad. Yo creo que Honduras ocupa soluciones, eso yo no tengo ni la menor duda. Ya me tocó estar en la CIA presidencial, hacer una campaña política que me duró casi 20 años, mi campaña política. Entonces, yo soy el más consciente de la necesidad de la reconstrucción del pacto social. De eso me sonreí un poco de... Bueno, la seriedad del informe que han presentado hoy ustedes por la mañana. Y de las dificultades que veo... Pérez, se rió el informe que presentamos en la mañana. Sí, en este momento... Sí, le dio risa. No, de la seriedad. Ah, bueno, correcto. Del informe que presentaron ustedes esta mañana y de la realidad de lo que está sucediendo allá en las mesas del diálogo. Pero, fíjese que ayer, porque da a pesar que públicamente, internacionalmente, días que se fueron a atacar... Tuve un... Solo el libre no tenía. Estaba Quiquito Hortés, del Partido Liberal. Estaba... Estaba Germán Leiselar, hijo. Estaba el secretario del Partido Nacional. Ah, no, si estaba Carlos Eduardo Reina. Bueno, y estaba... Bien, antes del diálogo se pelearon aquí. El ministro de Gobernación, que lo nombró el presidente, el secretario del Partido Nacional, estaba Quiquito Hortés. Y aquí se pelearon. Y la reunión era a las tres. Eso me hizo recordar, presidente, que antes, la clase política... Yo vi ese programa. ¿Lo vio? Sí, sí, sí. Lo vi. Por cierto, Carlos Eduardo estuvo muy bien. Los demás también participaron, pero, lógicamente, la idea no es... No es... O sea, volver la lucha por buscar soluciones a la sociedad, no es convertirla en un combate de dime qué te diré. Eso no. Ustedes que manejan opinión pública, lógicamente, la pregunta es, ¿Honduras necesita un diálogo? Sí, lo necesita. ¿Honduras necesita encontrar puntos de coincidencia para resolver la crisis histórica de pobreza, la crisis económica en que vive este país, un modelo económico explotador, excluyente, sin empleo, que cree genera desigualdad, mayor miseria todos los días? Claro que lo necesita. ¿Honduras necesitará resolver los problemas de falta de educación, de falta de salud, todo lo que el país necesita? Si ocupamos un acuerdo, un pacto nacional, lo que pasa es que cuando usted me invita a mí, por ejemplo, para venir a hablar de este programa, es porque quiere que hablemos de cosas puntuales. Un diálogo son cosas puntuales. Hay un conflicto por la duda de quién ganó la presidencia de la República. Nosotros sostenemos y el pueblo está en eso bien claro. Antes de eso, ¿por qué ha cambiado, presidente? Yo recuerdo, no puedo ser infidente, porque una cosa es el periodismo y otra cosa es la vida política. Yo participé en algún momento con usted en temas parecidos a estos, que inclusive a usted no se le reconocía la presidencia del país. Sí. Pero recuerdo que hubo dos, tres reuniones en las que estuvimos ahí, que al final llegaron a un acuerdo. Ahí hubo un diálogo al final por Honduras y por ver cuál era la verdadera situación. ¿Cómo ha cambiado ese panorama de ese momento? Ahora, en aquel entonces, se reconoció su triunfo y usted asumió la primera magistratura del país. Bueno, me alegra que me remonte un poco al recién pasado, porque... Y a quién le pongo Urgemel también. Usted está frente al último presidente de la historia de Honduras, así como va el Partido Liberal. El último presidente liberal de la historia de este país. Repítame eso, por favor. Márquenlo. Yo estoy enfrente. No, usted está enfrente del último presidente liberal de la historia de Honduras, así como han destruido al Partido Liberal. Entonces, sí podemos hablar con mucha propiedad cómo gané las elecciones, cómo luché 20 años desde Olancho, simplemente desde una aldea, del Espino, del Epauvare, a venir a vencer todo lo que son las aristocracias de la política hondureña y convertirme en el presidente de la República. Al final, Pepe Ló, el mismo Juan Orlando Hernández y todos los demás me reconocieron. A esa reunión llegó Carlos Flores, llegó Rafael Leonardo Callejas, llegaron. Bueno, se hizo en la casa de Arturo Corrales. Y me reconocieron porque hubo una llamada de la Embajada Americana. Una llamada... El presidente era Ricardo Maduro Joyce, también estuvo ahí. Después de 22 días que me negaron el triunfo, ellos estaban en el poder. Pepe Ló era el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando era el secretario del Congreso Nacional y coordinador de su campaña. Yo los derroté en Buena Liga, los derroté en Buena Liga. Ellos manejaban el Tribunal de Elecciones, el registro, los tres poderes del Estado. Tenían un control absoluto del país, pues. Acuérdese de esa circunstancia. La presidenta del Congreso, perdón, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia era una nacionalista, era Vilma Morales, el fiscal de la República, la Leonida Rosa Bautista. Toda nacionalista, absolutamente. El único que era presidente era un liberal que es su servidor. Gané las elecciones en Buena Liga. Tuve que vencer un fraude y lo he reconocido porque ya empezaban los indicios de montar fraudes electorales. Entonces, eso... Voy a contestarle la pregunta. Eran otros tiempos, sí. Primero, se respetaba la palabra. Cuando el bipartidismo se reunía y lograba un acuerdo, la misma embajada americana respetaba eso. Eran otros tiempos. En segundo lugar, habían compromisos morales frente a la sociedad. Y además los compromisos eran públicos. Cuando a mí me tocó firmar con el Partido Nacional, en el Congreso muchos acuerdos políticos, productos de diálogos políticos, siempre se terminó haciendo un acuerdo público que el pueblo lo aplaudía porque era la gobernabilidad del país. Hoy, todo es manipulación, engaño, mentiras, argumentación. Le tiran a la prensa, como dice aquel, denle comida a León. León no es la prensa. Es como dicen, es la gente que necesita que le den información. Le tiran un montón de matrices mediáticas y lo entretienen en eso. Entonces, sí ha cambiado mucho. La clase política hondureña se convirtió en una mafia política después del golpe de Estado. Y eso hay que decirlo. No todo, porque yo respeto a la clase política. Pero sí, en gran parte hay un conflicto grave en la destrucción de la clase política. Entonces, ahora, ¿qué hizo? Y ese es un pecado de Juan Orlando, se lo voy a señalar aquí en Canal 11. ¿Qué hizo Juan Orlando? Al destruir la clase política, el acuerdo del bipartidismo que gobernaba este país con equilibrios democráticos y gobernaba uno, el otro estaba en la oposición haciendo críticas constructivas para buscar salidas. Con sus debilidades o sus defectos, el bipartidismo tenía un espacio de gobernabilidad en el país y lo respetaban los gringos. ¿Me entiende? Había injerencia norteamericana porque siempre ha habido, especialmente en los golpes de Estado. Pero había un respeto a la forma en que nos trataban. ¿Qué pasó después del golpe de Estado? Después del golpe de Estado eso se rompió porque una cúpula del Partido Liberal vota a un presidente liberal, un presidente popular también liberal, que estaba planteándole reformas en el país, que había abierto la sociedad hondureña al mundo, al concepto de internacionalismo que es tan importante. traje a Lula da Silva, traje a Chávez con petróleo, Lula trajo fondos del banco brasileño, o sea, había toda una expectativa de desarrollo para el futuro del país, le bajé a los combustibles, le bajé a la energía eléctrica, la energía eléctrica se la daba gratis a los pobres del país, le subía a los maestros, le subía a los obreros, a los trabajadores, di buenos salarios, teníamos, pasábamos la cuenta del milenio, Raúl, usted se es testigo de eso, no me puede dejar decir otra cosa, la cuenta del milenio me la aprobaron el 2006, el 2007, el 2008, y aún el 2009, pero vino el golpe de Estado, el golpe de Estado destruye esos acuerdos, de diálogo, que habían históricos en el país, que mantenían gobernabilidad del país, además, ahí se comete un error Juan Orlando Hernández, como ya no tiene acuerdos políticos, con la oposición, que la constituye libre, que la constituye el Frente Nacional de Resistencia Popular contra el Golpe de Estado, como la clase política se deteriora totalmente, entonces, entregan el país a una potencia extranjera, a los Estados Unidos, entonces los Estados Unidos, además de que manejan la economía, a través del Fondo Monetario Internacional, ya no la maneja Juan Orlando, por eso la economía... ¿La economía hondureña no la maneja el presidente? No, jamás, todas las privatizaciones que están, son recetas impuestas del Fondo Monetario, privatizar la energía eléctrica, imagínense qué error, hoy la energía eléctrica es la más cara, de la historia de este país, con un endeudamiento salvaje, estamos en 12 mil, 13 mil, 14 mil millones de dólares, cuando me sacaron a mí, a balazos, debíamos 3 mil millones, hoy estamos en 14 mil millones de dólares, más arriba de 10 mil millones, pues para dar una cifra redonda, han cuadruplicado, quintuplicado la deuda, aumentaron la pobreza, aumentaron increíblemente, todo el concepto de saqueo del Estado y la corrupción, o sea, saquearon el Estado en los fondos del Seguro Social, los fondos de la saque, acaban de ser denunciados con Pandora, o sea, han puesto de rodillas el país, y cometieron un error grave, un error grave, como no hay acuerdo político con la oposición, porque el bipartidismo se unió con el golpe de Estado, se unió para parar cambios en el país, entonces fíjese cuál es el error grave, no sé si usted va a coincidir conmigo, le entregaron la economía a una potencia extranjera, le entregaron la justicia a una potencia extranjera, ahora aquí, si a usted lo quiere juzgar, se lo lleva para Nueva York, aquí ya no hay injusticia, ¿correcto? Además le entregaron la gobernabilidad del país, la seguridad del Estado, al Plan Colombia, que lo ejecuta el Comando Sur, la policía, y específicamente los militares, tienen capacitación e información de los Estados Unidos, ellos están manejando eso, entonces, ¿cuál es el problema que tiene para gobernar ahora el Partido Nacional? Tienen un acuerdo con los liberales, desde el golpe de Estado tienen un acuerdo, tienen un pacto, se llama pacto de gobernabilidad, pacto para dar golpes, pacto para mantener fraude, pacto para el saqueo del Estado, y están en un sentido práctico, con un gobierno débil, desprestigiado, con pocas posibilidades de salir adelante, porque ellos no están manejando el país, se lo maneja Estados Unidos, a través de sus injerencias en el país, que ellos las permiten abiertamente, entonces, hoy los acuerdos políticos, son sumamente complejos, porque bajo esas condiciones, nosotros nos hemos negado, a buscar una salida, porque ellos tienen acuerdos, fuera de la mesa de diálogo. Solo dos cosas para destacar, el presidente Zelaya está diciendo, al pueblo hondureño, a los liberales, que él sabe, yo soy del partido liberal, está diciendo que el partido liberal, nunca más, jamás, va a volver a lograr, ganar la presidencia del país. En estas condiciones, imposible. Que él, en estas condiciones. Que él fue el último presidente liberal, que logró la victoria. Que en estas condiciones, jamás vuelve a ganar el partido liberal. Entonces deberían de escucharme, porque yo lo llevé al poder, estando en la llanura, el partido liberal, yo lo llevé al poder. Les he ganado las elecciones en el 2013, en el 2017, también se las gané en las elecciones, y con un pueblo en resistencia, y con un partido nuevo, un partido que tiene 4 o 5 años, le ganamos las elecciones. Entonces, el partido liberal, en su base, sabe, que la opción de transformación, y de cambio, para todos esos problemas que le he mencionado, no están en esa plataforma, ni del diálogo, ni de lo que está planteando el bipartidismo, que tiene un pacto, para gobernar. Este país, en muy mala forma, desde el golpe de Estado, hasta la fecha, este país lo tiene de rodillas. ¿Deben molestarse los liberales, o deben analizar, bien lo que usted está diciendo? Bueno, porque los liberales lo acusan, que usted tiene un acuerdo con Orlando. Pero ese es Luis Zelaya, mira, a Luis Zelaya se lo van a llevar los rusos, Raúl. ¿Parquen eso? ¿Cómo? A Luis Zelaya se lo van a llevar los rusos, porque los rusos andan buscando talentos, así, y él es especialista científico, en la mentira y en la manipulación. Entonces, yo no veo ninguna forma, en que a través de mentir, y de manipular, quiera ocultar la verdad. Yo siento que él tiene un montón de contradicciones, en su forma de pensar. No es un líder liberal, porque es un líder que está surgiendo, y no ha podido ni siquiera captar, los sentimientos de un pueblo, históricamente revolucionario, como ha sido el Partido Liberal. ¿No está siendo muy grosero al decir que a Luis Zelaya se lo van a llevar los rusos, que no es un líder del Partido Liberal? ¿Como científico? No, dije que se estaba formando. Entonces, como dije que los rusos, ¿se acuerdan de esa forma cultural? ¿Pero usted está analizando el daño que esto le puede hacer a Luis Zelaya, lo que usted está diciendo? Yo le estoy diciendo la verdad. Primero, hace apenas un par de meses, llevó al Partido Liberal a la peor derrota de su historia. Acuérdese, yo saqué un millón de votos, él vio 800, Mauricio Villas 600 y él 400. O sea, él está en un proceso de descenso histórico del Partido Liberal. El Partido Liberal, en Libre, somos y estamos, más de un millón de simpatizantes y votantes del Partido Liberal, que rechazaron el golpe de Estado, rechazan esa forma de manipulación y de mentiras que usa Luis Zelaya, y eso lo convierte realmente en una persona sin credibilidad. Y se lo voy a decir así, sinceramente. Mire. Es mentiroso Luis Zelaya, pero usted miente. Exageradamente mentiroso. O sea, él tiene un acuerdo con Juan Orlando, se acaban de repartir la Fiscalía General del Estado, él con su bancada asumió la Fiscalía Adjunta, la Procuraduría General de la República, asumió la Subprocuraduría General de la República, tiene un acuerdo de gobernabilidad en el caso Pandora, ese acuerdo lo realizan en la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía General del Estado. La UFESIC acusa, y ellos le regresan todo a la UFESIC, se lo echan para atrás. A la UFESIC tiene un acuerdo con ese diálogo nacional, sin embargo, fíjese con cómo es este tipo de posición. Dice Luis, yo lo escuché ayer, en repetición me lo pusieron, dice, Mel dice, tiene un acuerdo con Juan Orlando, yo no tengo ningún acuerdo, pero supóngase que, que él estuviera diciendo algo aproximado, a la realidad, fíjese bien, supóngase, si yo tengo un acuerdo con Juan Orlando, Luis, entonces eso para ustedes es malo, es dañino, estoy haciendo un acuerdo con el diablo, así lo plantea usted. Mel tiene un acuerdo con Juan Orlando, y Juan Orlando es el diablo, así lo plantea. Entonces yo le pregunto a usted, y usted cuando esté en esas mesas de diálogo ahí, con Igor Garaful, a quien saludo, está haciendo un trabajo responsable, pero fallido, porque no le responden sus actores. Entonces yo le pregunto, a Luis Zelaya, si usted está en esas mesas de diálogo, Luis, usted anda buscando un acuerdo con Juan Orlando o no, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Haciendo, pasando el tiempo, está de vacaciones ahí, entiendo que usted anda buscando un acuerdo con Juan Orlando, y entonces, no entiendo yo por qué usted anda buscando un acuerdo con el que dice que es el diablo. Entonces se contradice, señor, por favor, tiene que ser más prudente en sus apreciaciones. Dice que es porque a Libre en el periodo pasado, en el gobierno pasado, dice que a Libre, en el Congreso Nacional, se le dio, bueno, se logró ahí un acuerdo con la ley de política limpia, y con un magistrado que se escogió, un magistrado que se escogió por todo el Congreso Nacional, por sus niveles de honestidad, y sus niveles de transparencia, en el Tribunal de Cuentas. Entonces dice que ese es un acuerdo que nosotros tenemos con Juan Orlando. Mire, nosotros no le entregamos a Juan Orlando la presidencia del Congreso Nacional, ustedes sí, nosotros no le entregamos a Juan Orlando la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, ustedes sí, nosotros no le entregamos a Juan Orlando, ahí en el Tribunal de Elecciones, con su magistrado, no le entregamos el aval para la reelección, ustedes sí, nosotros no le entregamos en la Corte Suprema de Justicia, a Juan Orlando, la violación a la Constitución con el decreto de reelección, ustedes sí, no le entregamos a Juan Orlando tampoco, el derecho a hacer un fraude electoral, y que el magistrado liberal en el Tribunal Supremo de Elecciones guarde silencio y en el Registro Nacional de las Personas. Ustedes sí, Luis, por favor no se pegue con la piedra entre los dientes, analice las cosas objetivamente, la oposición, Raúl, debería de estar unida, unida para buscar salidas al país, no es para estar combatiendo al gobierno, es para buscarle salidas a un conflicto que hay en el país, de legitimidad de las elecciones del 2017. La OEA dijo que había que repetir las elecciones, lo dijo al magro, y ahora qué dice, qué dice, esa mesa de ideales, van a repetir las elecciones, no, van a investigar el fraude para que se determine si ganó la alianza de oposición o si ganó Juan Orlando, tampoco, ellos están muy conformes con que ganó, con un fraude Juan Orlando Hernández, y están sentados ahí queriendo hacer una negociación con él, un acuerdo con él, entonces es demasiada hipocresía la forma en que están tratando los asuntos de interés nacional, el país necesita un pacto, un arreglo, un acuerdo, revivir el pacto social, el país lo necesita, y ustedes están simplemente manipulando a la opinión pública, Salvador porque quiere un partido político, y usted porque lo que quiere es simple protagonista, pero mintiendo no va a llegar absolutamente a ningún lado, mire Luis, se lo está diciendo alguien, que fue presidente de la república, y presidente desde abajo, luchando durante 20 años, yo vine de ser un desconocido aquí a la capital de la república, a vencer todas las aristocracias de la jerarquía liberal de la historia, y lo logré en 20 años de lucha, de trabajo permanente, no es mintiendo ahí en frente a frente, como usted va a lograr escalar posiciones en Honduras. ¿Usted estaría ahí en privado? ¿Qué ha hablado usted con Luis? ¿Cuántas veces se han juntado los dos a platicar solos? Sí, nos hemos reunido en el mes de enero. ¿Y le ha dicho esto? Es que en ese momento la opción era, después del fraude electoral bochornoso, que se cayó 640 veces el sistema, y que David Matamoros aplicó la curva rural que le dice, que con el 20% rebatió el 70% de los resultados. Entonces nos reunimos con Luis Zelaya. Estaba también nuestro amigo Enrique Ortez Sequeira, estaba Eduardo Martel, y me acompañó la abogada Moncada como referente de libre para... ¿Abogada Rixi? Sí. Estamos las cinco personas y nos reunimos, con el fin de crear un bloque opositor, ante el atropello que estábamos recibiendo de parte, directamente del gobierno, de parte de Luis Zelaya. Entonces sí nos reunimos y no se logró nada, porque la bancada en ese momento la estaba manejando Elvin Santos, y Luis no tenía la posibilidad. Después empezó, entiendo yo, a cerrucharle el piso a Elvin, logró quitarlo prácticamente. ¿Para usted Luis Zelaya le ha cerruchado el piso a Elvin? Sí, eso es público, ese pleito es público, aquí mismo en este canal se han dicho de todo. Luis Zelaya es un mentiroso y se lo van a llevar los rusos, Manuel Zelaya. ¿Qué ríe usted en la cabeza? ¿El productor ahí? No, yo digo porque es un científico en eso, pues manipula y miente demasiado, pues así no se construye un país. Ahí no se construye. No hay futuro por el Partido Liberal según... Y con ese tipo de liderazgo el Partido Liberal está más bien descendiendo, pues, o sea, autodestruyéndose internamente. Ese pleito que tiene con Elvin es un proceso de autodestrucción. Al mismo tiempo, el golpe está impune, Luis. Usted dijo que pedía perdón por el golpe, pero haga de sus palabras hechos. El golpe está impune, no hay un solo acusado, un solo, ni siquiera señalado, por el golpe de Estado criminal que hundió a este país. Y usted guarda silencio, te impune el fraude y usted guarda silencio. Están impunes todos los crímenes que se han cometido, los presos políticos, ustedes no deberían de estar sentados en esa mesa de diálogo, teniendo presos políticos. Debería de ser una condición. Se va a la mesa de diálogo, pero primero que saquen los presos políticos que tienen aquí, porque fueron a protestar por Salvador Narrala contra el fraude y están presos por ir a protestar. Y ustedes guardan silencio en una camaradería ahí cuando tenemos dos, tres, cuatro muchachos, cinco muchachos presos simplemente por protestar contra el fraude. ¿Cuántos muertos, poses electoral, tienen registrados ustedes? 63 muertos y el Naciones Unidas reconoció 22 y el gobierno creo que maneja en esa, una estadística como de 40, pero hay más de 63 personas asesinadas en ese periodo. Y en el golpe, 350. En el golpe de Estado hay 350 personas asesinadas. Esos delitos son imprescriptibles. No hay un solo acusado, no hay ni siquiera uno sindicado por el Departamento de Justicia del país. Vamos a hacer una pausa, una breve pausa. Vamos a continuar en algún momento con el expresidente de la República, don José Manuel Zelaya Rosales. Ya habló, ha dicho que no va a volver a ganar el Partido Liberal una elección. Que el último presidente liberal bajo la bandera rojo y blanco... En estas condiciones. En estas condiciones no hay manera. En estas condiciones. Bueno, pero usted dijo que no van a ganar los liberales. Cambian las condiciones. Tal vez. Puede ganar una alianza de oposición. ¿Usted está dispuesto a aliarse con el Partido Liberal? Libre, ¿por qué? Le voy a decir otra cosa. Yo estoy aliado con las bases del Partido Liberal, no con las cúpulas golpistas. Esas cúpulas tienen que rectificar, pedir perdón, llamar a la reconciliación para que vuelvan a ser aceptadas por el pueblo. Presidente, por favor, eso no va a pasar aquí. Bueno, pregúntele a... Pregúntele a los que dieron el golpe. Empezando por... Por favor, Orlando para... Para abajo. Pregúntele. O sea, usted se está arreglando con las bases liberales. Sí, claro que sí. Solo usted me falta. Aquí déjeme, periodista. Una pausa, continuamos en un momento con el presidente Zelaya. Bien, continuamos. Con el presidente Zelaya se puede hablar de tantas cosas. Ya hablamos del Partido Liberal. Ahora háblenme porque usted ahora cuestiona a quien fue el candidato de la alianza de la oposición al ingeniero Salvador Narrala que no tenía partido porque perdió el PAC. Este, Raúl. Era el candidato... Oiganme, usted me ha traído a criticar... Mire... Le doy chance que se defienda y a ustedes lo atacan todos los días. Pero eso... Eso... Yo soy incalumniable. Todos me lo han dicho ya. No tienen nada que decir. Ya todo le repala. No, es que... O sea, para preparar... Para hacer un golpe de Estado primero preparan una sarta de mentiras, engaños y hacen una propaganda. El gobierno interino, de facto, golpista de Micheletti dijo tantas mentiras que agotaron todo ese tipo de posibilidades. Pero... Usted me está... Usted me dijo lo voy a invitar a hablar sobre el diálogo. Y no me habla sobre el diálogo sobre Luis Zelaya. Ahora va con Salvador Narrala. Y Luis Zelaya no es parte del diálogo. Ahora va con Salvador Narrala. Es que yo le dije lo voy a invitar del diálogo. ¿Cómo él lo iba a plantear? No se lo tenía que decir porque la teleaudiencia tiene que... Ese es el método. Bien. Método... Partido Liberal. El señor José Manuel Zelaya Rosales máximo coordinador de Libre y eso sí, respetado por las bases, por los diputados, el presidente Zelaya tiene un gran liderazgo. No podemos desconocerlo. Bueno, gracias, Raúl. Sí, independientemente de la amistad personal que tenemos, nadie puede desconocer que Mel Zelaya tiene un gran liderazgo. Unos lo aman. Yo he visto personas que ni lo conocen que lloran por él, que nunca lo han visto en la vida y yo he visto personas llorar por él, pero igual he visto otros que lo odian. Lo odian, se dice. Y que dicen que destruyó el país, que así está la... Así genera esas pasiones, don Manuel Zelaya, para muchos... Pero esos son los golpistas. Así se le llama. Los golpistas, dicen. Sacamos a Mel a balazos, lo expulsamos de Honduras, lo tuvimos comiendo babeado de los perros en la Embajada de Brasil, preso, cuatro meses, torturado, con música estridente, con luces, todas las noches. Después me sacaron exilado para supuesto exilio dorado, pero los exilios todos son sin patria y sin honra. Estuvieron allá. Después matamos su gente. Aquí andaba al par mío Emo Saldro, está muerto. Aquí andaba Jerónimo con una guitarrita, está muerto. Andaba Wendy Avila, la esposa del que está preso hoy, de Edwin Espinal, estaba muerta porque fue asfixiada con los gases. Entonces, ellos son los pacíficos y nosotros somos los violentos. Ellos son los que están construyendo el país con golpes de Estado, con fraudes, con saqueos, y nosotros somos los que destruimos el país. Entonces, ese es un discurso del golpismo, Raúl. Y realmente el golpismo existe y el golpismo ahí está y hay que llegar simplemente a reconocer que hay una cúpula golpista que gobierna el país. Bien, me dice Tim Torres, mago el expresidente Zelaya, claro que los liberales no vuelven a ganar. El expresidente Zelaya destruyó el partido liberal, el León juzga por su condición, él es el maestro de los malos políticos en Honduras. Si me hubieran hecho caso a mí, si hubieran dejado que se desarrollara el proyecto no vinculante de la cuarta urna, si no lo hubieran interrumpido los militares con las armas, si no hubieran hecho un gran escándalo por un proyecto que era legal, como es la cuarta urna que es un proyecto histórico en el país, el partido liberal lo hubiera ganado con el Binsanto, hubiéramos, yo ya no tenía ninguna oportunidad, pero si hubiéramos hecho una asamblea nacional constituyente, hubiéramos reconstruido el Estado de Derecho del país que estaba en terrible precario y el partido liberal hubiera por lo menos tres, cuatro periodos. Hoy, ¿qué es lo que ha pasado? Mire, a la inversa, me sacan a mí, hoy tiene tres periodos de los nacionalistas y van a plantear un cuarto periodo de los nacionalistas. Estos liberales, por favor, abren los ojos, déjense de, déjen ustedes de escuchar esas manipulaciones mediáticas que son matrices que les meten en la mente. el que ganó las elecciones y el que les puede decir cómo se ganan las elecciones desde la llanura es su servidor, las gané en el 2013, las gané en el 2005 y las gané en el 2017. Unos con alianza con la resistencia, en otro alianza con Xiomara, una alianza que se hizo con Salvador Narrala y las vamos a ganar en el 2021 también construyendo un bloque de oposición contra la dictadura, un bloque social, un bloque que tenga todos los componentes para vencer esta dictadura bipartidista porque hay una dictadura bipartidista que está gobernando este país y que la está gobernando con todos los atropellos y los abusos del mundo. Nosotros, bajo esta dictadura bipartidista que ahora está negociando y que se les unió para respaldarlo, Salvador Narrala, me imagino, por orden de sus patrones porque esos no los toca, esos son... Pero voy a anotar los patrones de Salvador Narrala. Ya vamos a ir con Salvador, pero antes voy a leer un par de mensajes. Dice don Mauricio Ramos a quien saludamos, el pueblo intentó de buena fe superar crisis rezagada desde el 2009 participando con emoción y convicción en proceso electoral pasado. ¿Quién mató esa esperanza? Partido Nacional con Juan Orlando Hernández. Me dice Jesús Torres, tiene razón Mel, esa fórmula que Luis utilizaba para decirle a los liberales que ganaríamos era ad hoc, como decía él mismo. Los rusos se lo comprarían. Bien, aquí también don Gilberto Ríos. Buen día Raúl, para las clases populares el bipartidismo siempre fue una desgracia. El neoliberalismo fue la receta hasta el segundo año de gobierno del poder ciudadano. La llamada alternancia siempre fue la misma opción de la élite explotadora y corrupta. Saludos al presidente Zelaya, dice Carlos Eduardo Reina. No suena bien tu micrófono, suena como chicharra, me dice Carlos Eduardo Reina. Pero ya pregunté y otros dicen que oyen bien. Carlos Eduardo, no sé si me están engañando los técnicos o te tenés que comprar otro televisor. Aquí está Pedro Salina Navarro. Lo malo es de seguir a José Manuel en sus comparecencias y que no cambia su discurso. Me sale mejor ver y oír los videos viejos. Tanto que habla con mi izquierdista y es el mayor socio político de Juan Orlando. Todos lo sabemos. ¿En qué socio con Juan Orlando se ve? Bueno, absolutamente en nada. Yo vi a Juan Orlando la última vez hace un año. No, presidente, pero todavía nos vamos por Juan Orlando. Ah, ok. Mire, usted vino y llamó a un hombre que tiene más de 40 años de estar en los medios de comunicación, un hombre que es muy popular, es uno de los mejores narradores de Honduras. Yo me acuerdo que estaba bien chiquito, yo estaba en el colegio y Salvador Narrala era el director de comunicación de la elección de Honduras, la única buena que hemos tenido en mundiales, en España 82 con Chelato Ucles. Narrala, pues, un hombre muy popular, lo demostró en las elecciones pero ahora después del golpe él asumió unas posiciones pero después se fue para Estados Unidos y el hombre vino cambiado y cambiado con usted. Ya no quería, yo interpreté que Narrala no quería saber nada de usted. Es más, una noche leí en el noticiero que Narrala decía que el diálogo es el jo, Luis Zelaya y Narrala. Entonces dije yo, Narrala dice que Mel Zelaya no tiene nada que ir a hacer a ese diálogo. Entonces me escribió el ingeniero Narrala y me puso Raúl, deja de poner palabras en mi boca que no he dicho y dije yo, Salvador tiene razón, él no lo ha dicho pero yo interpreto que si dice quejó Luis Zelaya y él son los que tienen que platicar saca al coordinador de Libre que tenía toda la estructura mucha gente va a votar por Narrala pero nadie puede conocer que Libre en las dos últimas elecciones y un partido relativamente nuevo es la segunda fuerza del país. Escogió a Narrala casi lo hizo ganar porque al final no ganó la presidencia pero ahora No él le entregaron Bueno pues, no ganó Sí ganamos ganamos y ganó no ganó Narrala ganamos todos ganó la alianza Narrala era nuestro candidato por decisión de Xiomara y decisión de Libre También dicen que usted Salvador no no hubiera integrado la alianza si no se le da la candidatura porque él simplemente lo que quería es ser candidato yo no creo que quería ser presidente porque pero sí quería ser candidato ¿Por qué lo sacó a Narrala usted? ¿De dónde? De la alianza Del pacto ¿Por qué rompió la alianza? No, él Dicen que usted ya no lo quería después de que vino a Estados Unidos que usted ya no lo quería No, yo tengo buena amistad con Salvador lo conozco desde que era Cuando usted cuando usted se tira esa sonrisa yo que lo conozco parece que algo de lo que dije es cierto con Raúl con Raúl es un periodista demasiado acucioso mire déjeme contestarle un poco su inquietud Salvador es un presentador estrella de la televisión y es muy popular y eso yo no se lo voy a quitar específicamente política tengo demasiadas reservas porque no es constante él cree que así como se habla en el deporte puede hablar en política que ya esto no es así pues aquí si usted sostiene una palabra hoy la tiene que sostener siempre a menos de que tenga totalmente justificaciones para decir por qué cambio entonces nosotros lo escogimos solo leo esto Oscar Melara Mel es el último gran líder dice Oscar Melara de liberalismo de ese liberalismo progresista de vanguardia cercana al pueblo de grandes líderes y transformaciones mi respeto y cariño Oscar Melara que es el abogado Melara que es miembro activo del partido liberal de Honduras y que al parecer estaría organizando ya una precandidatura a lo interno del partido destaca sus virtudes gracias gracias Oscar muy amable con los conceptos usted era amigo del papá no yo soy amigo de los Melara inclusive tengo un parentesco político ya me acordé una hija mía está casada saludos a Juan Carlos con un Melara el suegro de Juan Carlos aquí está conmigo el suegro un parentesco político con mucho respeto y mucha afinidad es una familia que Oscar fue secretario del Congreso Nacional y Oscar lo recuerdo muy bien pues fue una persona significativa en aquel momento yo lo que le quería decir Raúl es lo siguiente mire yo no tengo ningún problema con Salvador Alejandro César Narrala Salun personalmente tengo amistad con él siento que tenemos afinidad más bien en la forma de de trato personal y siempre ha sido así durante 40 años políticamente prácticamente no coincidimos absolutamente en nada en este momento políticamente él escogió otro camino hay personas alrededor del encargado de destruirlo ese es su problema es Tito Mejía presidente Tito está haciendo un mandado ahí Tito está haciendo un mandado ¿A quién le está haciendo un mandado Tito? Bueno eso lo dejo al periodismo investigativo pero él está haciendo un mandado y ¿sabe cuál es la misión de él? destruir a Salvador y ya lo tiene por más abajo de la mitad boqueando desmantelarlo separarlo de la alianza quitarlo de 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 protagonista darle y le va a dar un partido político para hacer otro otro mini pack y ese es el propósito de él y lo está logrando por eso lo felicito más bien hasta cierto punto de repente nos está haciendo un favor mire yo le estaba caracterizándole caracterizándole la personalidad de Salvador nosotros tenemos diferencias políticas porque él firmó documentos con nosotros hizo un arreglo con nosotros después dijo que que los gringos decían que si andaba conmigo no le iban a dar la presidencia desmovilizó toda la resistencia que estaba en las calles toda la alianza que estaba toda la coalición contra el continuismo la desmovilizó hubo serios reclamos de enfrente mío de parte de todos los que estaban movilizados en ese momento teníamos 187 tomas en todo el país cuando él recibe la orden de Estados Unidos de decir mire hay que parar esas movilizaciones porque si sigue usted con Mel no le van a dar la presidencia y se la dieron él le cree a los gringos pues en ese momento se fue a firmar con la OEA a espaldas nuestras acuérdense dijo pero usted usted presidente ha tenido una buena relación con Tito Mejía Tito no le dijo vamos a Estados Unidos a firmar eso es que yo estaba opuesto a confiar en los Estados Unidos porque ya me la hicieron a mí pues y sé cómo cómo se comportan entonces yo les dije mire aquí el único que nos va a llevar a tomar el poder que ya habíamos ganado la presidencia es el pueblo movilizado en las calles no hay manera entonces Salvador dijo que él iba a confiar en el Departamento de Estado se fue para Washington se alió con ellos en una forma para mí incorrecta y después se le dieron vuelta y cuando se le dieron vuelta por su falta de experiencia política de confiar en quienes yo sé que no no estaban con él y no van a estar jamás en un proyecto de cambio en este país porque son los más beneficiados de sus transnacionales y del modelo económico explotador que oprime a este país y que no deja que los obreros y los trabajadores se liberen y que busquen mejores condiciones de vida por el modelo económico que le impone en este país yo conozco eso perfectamente lo sufrí cuando fui presidente de la república queriendo hacer cambios rebajándole a los combustibles a la luz eléctrica y totalmente opuesta las transnacionales con el Fondo Monetario Internacional pidiéndome que devaluara y yo negándome a la devaluación hoy están devaluando hoy privatizaron el ENE privatizaron la energía los combustibles las carreteras privatizaron el dinero tienen absolutamente todo privatizado para hacer caso a los Estados Unidos los Estados Unidos es una potencia es una potencia industrial militar y económica esos no tienen un corazón para venir a a pensar como quisiéramos los hondureños ellos actúen en base a sus intereses hay que respetarlos en ese sentido pero entonces Salvador confió en ellos confió en la empresa privada la empresa privada le dijo mira Salvador pedí que dejen pasar el dinero de los bancos y agarró el micrófono ahí en la sede y dijo pido que dejen pasar el dinero de los bancos pido que dejen pasar el combustible porque si me entregan un país dijo económicamente quebrado yo para que quiero este país si me lo van a entregar así le pido que dejen pasar que levanten esos retenes a nivel nacional y en ese momento usted que sintió y que le dijo a Narrala en privado yo le dije Salvador estás confiando en quien te va a traicionar cuando a los a las dos semanas después que va a Washington y retorna toma la palabra el departamento de estado llama al diálogo ese diálogo es una orden del departamento de estado por eso es que está ahí Luis Zelaya Salvador Narrala y el partido nacional por eso es que están porque hay una orden de Estados Unidos de mantenerse en diálogo para es un proceso como de gobernabilidad distractor hay que mantenerse en diálogo porque así mantenemos la gobernabilidad del país no importa que el partido opositor más grande esté fuera eso no les importa no importa que que los que verdaderamente promovemos un cambio estemos afuera porque los que están ahí no quieren ningún cambio más que simple demagogia política que es lo que hace el bipartidismo con Salvador Narrala eso se lo digo con todo respeto porque díganme que cambio están proponiendo ustedes están pretendiendo un cambio en el modelo económico están pretendiendo un cambio en el sistema de explotación que tiene este país ustedes no proponen nada con Salvador hicimos acuerdos hicimos acuerdos pero a partir de que los Estados Unidos dice que reconocen los resultados del tribunal de elecciones y que el presidente de la república que ellos reconocen es Juan Orlando Hernández eso lo dice Estados Unidos no lo digo yo yo también lo lo denuncio más bien que fue un atropello en contra del pueblo hondureño entonces Salvador agarra hable como habla en la televisión de Eduardo Maldonado y dice bueno ya Estados Unidos escogió a Juan Orlando yo me retiro fue una bonita experiencia haber participado con Mel dijo y Xiomara me retiro ya esto se terminó ya la alianza queda liquidada son palabras de Salvador que usted me dice que yo lo saqué de la alianza él dijo todas esas cosas dijo a partir de pero es cierto que al hacerle caso a los gringos ir a decir todo eso usted presidente ya no quería que siguiera y narrarla estaba en contra de todo lo que ustedes estaban planteando no totalmente lo contrario si más bien después de eso fuimos con Guillermo Valle un amigo mío me decía que narrarla decía una cosa al aire entonces usted lo llamaba le explicaba no lo regañaba porque usted yo sé que si algo tiene el presidente de la alianza que tiene buen trato que le explicaba entonces volvían a narrarla al redil pero al final entonces los gringos se lo quitaron él confió confió en los gringos yo no creo que me lo quitaron porque siempre estuvo con ellos él cree que él una vez si me dijo eso y disculpa Salvador si yo cuento estas interioridades pero ya son públicas pero es que no sabe narrarla que usted si a mí los Estados Unidos no me apoyan yo no podré hacer nada en la presidencia de la república porque esa misma gente que que esté en la calle con vos me van a ir a sacar y me van a quemar cuando no pueda cumplir y a mí los gringos no me apoyan o sea porque él cree que es los gringos son los que dan el dinero que son los gringos los que dan la seguridad que son los gringos los que dan las relaciones internacionales y eso no es así un país que tiene dignidad un país un presidente que es respetado un país que no está dependiendo solo de la economía del dólar y que puede abrir sus salas para buscar nuevos derroteros en el mundo tiene el respeto de los mismos Estados Unidos ¿a qué presidente han recibido? bueno usted me acompañó ¿a qué presidente de Honduras han recibido en la sala UAL? ¿a qué presidente? a mí me recibió tres veces George W. Bush estuve con Obama también en varios actos dígame si han recibido alguna vez a Juan Orlando Hernández a Juan Orlando Hernández le cancelaron el TPS le cancelaron en la cuenta del Milenio tiene ocho años de estar aplazado en la cuenta del Milenio a mí me daban todos los años los gringos en la cuenta del Milenio me prorrogaban todos los años el TPS me condonaron la deuda la deuda del Banco Interamericano de Desarrollo que fue una negociación directa de su servidor con Lula con Chávez y con Bush la hice la hice yo como presidente liberal como presidente del gobierno del poder ciudadano que me honré en presidir el mejor gobierno de la historia de este país les duela o no ustedes tienen que entender que busquen los indicadores económicos sociales de transparencia combate a la corrupción democracia seguridad tengo los mejores indicadores de la historia en ese periodo y los gringos me respetaban estaban irritados conmigo porque yo les traje a Chávez que es competencia en petróleo y se enojaron las petroleras y terminaron conspirando para un golpe de estado con el bipartidismo aquí sacarme y hundir este país no les importó hundir este país entonces ante ese imperio se fue a doblegar Salvador Narral pero es que usted no le hacía caso a los gringos y me acuerdo bien les impuso a Jorge Arturo Reina como embajador allá en Nueva York si claro tengo un derecho de nombrar un embajador en Nueva York ellos me dijeron Jorge Arturo es terrorista y no puede porque no tiene visa le digo óigame el ex rector de la universidad primero se iba a nombrar a Jorge Arturo Reina como canciller de la república y los gringos dijeron que no que no tenía visa entonces lo nombré en el ministerio de gobernación y también se opusieron y lo nombré contra de ellos los gringos hacen con este país lo que quieren conmigo tuvieron un presidente que tuvieron que respetar me fueron a pedir una visa para diplomática para el terrorista Posada Carriles que botó un avión de la línea aérea venezolana o cubana con 40 deportistas cubanos que los asesinó en el aire que ya murió Posada Carriles me vinieron a pedir una visa no querían que licitara los combustibles no quería que reformara la forma de los combustibles querían que devaluara la moneda a través de imposiciones del Fondo Monetario Internacional y simplemente me le revelé y lo hago con plena vigencia no querían que trajera Petrocaribe ahí no tengo los recortes de los periódicos yo cuando salía en primera plana así de siete columnas Charles Ford Carlos Ford Charles Ford salía así primera plana Mel Zelaya en juegos sucios corruptos con Venezuela así de y la foto de Charles Ford y abajo así de para que miren lo que es la prensa hondureña abajo ahí chiquitito así de mi foto con un sombrero yo como presidente decía los presidentes tenemos dignidad esa es la historia de este país un país doblado ante los imperios primero 350 años ante el imperio español y ahora tenemos casi 200 años ante el imperio norteamericano entonces Salvador no entiende eso porque él es un comentarista deportivo con todo respeto el mejor de Centroamérica es un espectáculo Salvador en el deporte es un hombre popular si va a los estadios lo aclaman yo mismo lo voy a aplaudir a los estadios pero como político que no entiende que no sabe la historia de este país que no la ha sufrido porque no la siente trabaja en una de las corporaciones más fuertes de este país Narrala no sabe no sabe de política no sabe de política Narrala lamentablemente él le estoy diciendo la verdad él se fue a alinear con los gringos los gringos se le dieron vuelta y él renunció y destruyó absolutamente todo y hoy está negociando en la mesa con Juan Orlando Hernández y yo quiere que le diga por qué lo hace Salvador es una opinión mía porque se lo han ordenado la empresa privada de los mismos Estados Unidos él sigue con los Estados Unidos y sigue con la empresa privada no toca la oligarquía porque es la que lo sostiene en el programa Xero no la toca la oligarquía y es la responsable la oligarquía como que lo sostiene la oligarquía oigan bien apunten ahí eso es lo que le compran los anuncios Narrala no sabe nada de política dice el presidente eso dijo eso dijo hace un momentito señor yo sé pero estoy hablando del contexto de la historia de Estados Unidos de opresión y de injerencia en Honduras no sabe absolutamente nada ni la siente es más Narrala no sabe absolutamente nada de política no sabe lo que dice todos los días Salvador tiene un discurso para combatir los corruptos no un discurso anticorrupción tiene un discurso igual como como los Estados Unidos tiene un discurso contra el narcotráfico pero solo combate carteles no combate el narcotráfico Estados Unidos también tiene un discurso anticorrupción pero solo combate los corruptos después ponen honestos y a los 6 meses están más corruptos que los que quitaron aquí se ocupa un verdadero discurso anticorrupción no existe en el país los únicos que lo estamos planteando somos nosotros el sistema produce corruptos y si no hay un cambio en el sistema seguirán produciendo corruptos por séculas séculas séculor no solo basta combatir el corrupto hay que combatir la corrupción que lo genera y el sistema de explotación que tiene este país que crea desigualdad pobreza violencia miseria es el que produce grandes sectores que usan la corrupción como un método de vida de avaricia de apoderamiento de la riqueza nacional eso es corrupción dar golpes de estado es corrupción Estados Unidos apoya los golpes de estado hacer fraudes es corrupción Estados Unidos apoya los fraudes saquear este país los migrantes que salen de Honduras porque salen Raúl por los niveles de desarraigo que hay en este país por la falta de oportunidades que genere el sistema y por los altísimos niveles de corrupción que hay que lo genere el sistema se van de Honduras salen de Honduras Estados Unidos combate directamente la migración que sale de Centroamérica del Triángulo Norte y de México vamos a ver que hacen ahora con AMLO que ya les dijo que tienen que respetar a México así debería de hacer el presidente de Honduras pedir que se respete a Honduras no estar doblegado directamente ante una potencia que lo que tiene que hacer él es ponerse de frente y hablar de igual que somos un pequeño país pero con dignidad tenemos el mismo tamaño de la dignidad que tiene Rusia que tiene China que tiene Estados Unidos somos un país pequeño pero hemos proclamado nuestra independencia sin embargo este bipartidismo se ha doblegado ante los intereses de los extranjeros en Honduras Presidente vamos por parte más adelante vamos con el presidente Hernández Narrala los patrones de Narrala y Narrala quien lo manda lo que le dan la oligarquía oigan dice que la oligarquía es la que le compra los anuncios lo que quienes le compran los anuncios a Salvador es quien lo manda dice el presidente Zelaya si usted quiere ver quienes son los patrones de Salvador los patrones del estoy hablando de sus actividades comerciales son miren los anuncios quienes le compran los anuncios entonces esos son sus patrones pues directamente ¿a dónde trabaja? en la corporación más grande de Honduras para todo Centroamérica una corporación que tiene inmensas ramificaciones económicas él recibe instrucciones de los gringos instrucciones de la oligarquía y por eso ataca a los políticos corruptos porque eso si hay que destruirlo los políticos corruptos y yo estoy de acuerdo con los ataques y que los siga demoliendo bien hecho Salvador adelante sígalo haciendo pero pero que no le haga caso a los patrones no pero tiene que combatir el sistema que produce corruptos tiene que combatir la injerencia norteamericana en Honduras que ha destruido este país promoviendo golpes de Estado y fraude tiene que combatir la desigualdad la pobreza lo va a hacer Narrala usted cree que va a hacer eso Narrala tiene la capacidad de hacerlo lo que pasa es que ahorita está cooptado con ellos y está oígame están criticando absolutamente todo al gobierno tiene la capacidad y el valor lo tendrá también el valor le sobra yo no tengo ninguna duda pero en política yo no quiero entenderme con Salvador Narrala porque realmente se nos salió del acuerdo que teníamos se salió y se fue con los gringos se fue con los ricos se fue con los poderosos que son los que explotan este país yo no es que esté en contra de la gente que tenga dinero más bien quisiera que todo el mundo tuviera dinero que todo el mundo tuviera capital que todo el mundo tuviera empresas yo soy empresario y vengo de familias con tierras con poder económico de billete como dije Salvador usted viene de familia de billete como dije Salvador el problema es que usted ha desecho un montón de billete bueno yo tengo el delito del empobrecimiento ilícito porque en mi vida el capital de mi familia el mío lo he usado para la política yo no soy como Juan Orlando que vino del campo y se hizo rico con la política nuestra situación es totalmente al contrario si no visite mi casa y mis propiedades para que mire lo que me ha costado 20 años estar en estas actividades entonces estamos hablando de mi relación con Salvador yo con Salvador no tengo problemas personales tengo más bien respeto y cariño por él y se lo manifiesto hizo un buen papel en las elecciones nos unimos firmamos documentos pero después se unió a la oligarquía de donde viene y de donde lo saque yo de la oligarquía donde él trabaja se unió con ellos otra vez ay sabiendo usted que narrar era de la oligarquía pero usted tiene derecho a cambiar como le dio la candidatura de libre bueno si no se la doy no se arma la alianza porque él jamás hubiera apoyado pero usted sabía que viene de la oligarquía y que sus patrones son los que le dan los anuncios si no su origen no es de la oligarquía yo soy de un origen no de oligarquía pero de familias que han tenido poder en el país sin embargo mi conciencia va más allá de mis actividades de nacimiento usted es de una familia feudal y mucha gente me dice por eso pero tengo conciencia si Melcelaya de donde es que le ha salido que es de izquierda si es gran viene de una familia feudal terratenientes su papá tenía billetes y mi abuelo y su abuelo y mi bisabuelo correcto y mi tetarabuelo lo que no sabía lo que usted iba a hacer lo que pasa es que a mi no me pueden cuestionar porque yo ya estoy probado yo ya goberné y goberné para los pobres goberné para los sectores sociales goberné además me uní con la izquierda internacional que se robó Melcelaya durante tres años seis meses que fue presidente también dicen que dicen que lo van a acusar yo me robé el corazón del pueblo porque tengo un capital dígame de que me voy a acusar no dicen que no dicen que lo van a acusar que en el tribunal ahí llegó de Enchia Checta y dijo que la señora Checta yo estoy acusado que está acusado y también le mencionan bastante Odebrecht al final que es eso que usted está metido en el audio de Odebrecht era la orden de los Estados Unidos de los halcones de Washington porque yo estaba trayendo a Chávez aquí lo dijo el general García Payet en frente a frente lo dijo García Payet ahí tengo la grabación yo cuando quieras Romero le dijo que lo iban a matar la orden de la central de inteligencia americana de la oligarquía de parte de la oligarquía porque no es toda que se habían unido con los gringos en el hecho de que venía el comunismo todo un montón de fantasmas que les crean en la cabeza a los pueblos que el que tenía dos vacas yo le iba a guetar una yo más bien le puedo regalar otra en ese en ese espejismo que crearon en contra de nosotros la orden era liquidarme me lo dijo Romeo Vázquez Velázquez el día del golpe de estado que estaba yo en Nicaragua el día del golpe de estado en la noche Rosario Murillo la compañera la primera combatiente en Nicaragua como se le dice a Rosario Murillo me pasó por teléfono a Romeo Vázquez Velázquez me lo pasó por teléfono esa misma noche del golpe de estado estando yo ya refugiado digamos en Nicaragua y me dijo el general Romeo Vázquez que es golpista que tiene cuentas con todos los asesinatos que se ordenaron en este país me lo dijo así mire presidente algún día va a entender lo que hicimos las fuerzas armadas después me ha pedido hasta disculpas exactamente por lo que se hicieron nosotros fuimos los que decidimos sacarlo a Costa Rica la orden fue liquidarlo y el consejo el consejo del estado mayor conjunto todos los generales presidente y eso tenga lo que usted me dijo para su satisfacción histórica todos los generales por unanimidad votaron que no se iba a liquidar al presidente imagino que la sangre de un presidente igual como la de Allende mancha eternamente igual como la sangre también de de los mártires ya pasaron nueve años de que lo sacaron de su casa tuvo miedo ese día que lo iban a matar lastimosamente esa es un una debilidad mire el miedo no lo conozco no tengo miedo de la muerte nunca me ha asustado de la muerte será porque tengo un puesto y ha ganado en el cielo pero mire yo quisiera relatarle esto porque no me voy a perder le estaba hablando del general García Páez y usted me pasó a Romeo no usted dijo Romeo me habló Rosario Murillo me lo pasó dijo y Romeo dijo que me iban a matar si así es exactamente dice que votaron dos veces y que la segunda vez la segunda vez la opción fue eso lo dijo Romeo Vázquez Velázquez la primera fue liquidarme así yo soy esa palabra el Estado Mayor vota por unanimidad los generales que no me iban a liquidar entonces vino la contraorden quien da la contraorden para mi la CIA y la oligarquía el bipartidismo unido ahí bipartidismo partido nacional partido liberal sus cúpulas no las bases de estos partidos que las bases de estos partidos son otras cosas aún las nacionalistas tienen gente honorable en sus bases igual que el partido liberal de ahí vino la segunda orden que eso lo dijo Romeo Vázquez pregúntele tal vez tiene valor de decirlo porque en su libro lo cayó en su libro que me no dice todo Romeo en el libro la mitad pero da indicios cuando dice que llega el agente de la central de indigencia americana y le dice mire general usted tiene que intervenir en defensa de la constitución porque usan todo ese tipo de argumentos es la CIA la que le da él no dice que fue la oligarquía la que lo que le dio absolutamente todo él no dice que se negó a repartir el material de la cuarta urna habiendo recibido los fondos ya el ministerio de defensa cuántos billetes le dio al ministerio de defensa 40 millones que era lo que se ocupaba para repartir la cuarta urna permítame ya vamos a seguir hablando solo una pausa los productores me están diciendo que vamos a la pausa saludos a la periodista Verónica Cáceres que se destaca en CTV el canal de mayor crecimiento saludos a Chano también que es el dueño del canal aquí tengo varios mensajes me dice Tim Torres que opina el expresidente va a contestar después que opina el expresidente de los 450 asesinatos miles de heridos miles de heridos y lamentable y torturados de su amigo Ortega en Nicaragua mire la muerte es el asesinato es algo reprochable en cualquier parte del mundo en cualquier sistema en cualquier forma de ideología nosotros somos respetuosos de la vida y jamás por eso nos oponimos a la pena de muerte y así le gané a Pepe Lobo y a Juan Orlando Hernández que si la practican de hecho en este país yo me opuse totalmente a la pena de muerte que se aplicara y lo critico en cualquier lugar del mundo pero no puede desconocer usted en este momento la injerencia de Iliana Rose congresista de Estados Unidos y que Estados Unidos ha aprobado fondo para que ataquen a Ortega eso lo ha hecho públicamente tenés el mero mero hoy saludos no digo el nombre porque le va a reventar clavo y le van a quitar la chamba Ricardo Álvarez yo creo que Ricardo ya se anda lanzando Ricardo Álvarez dice saludo a los presidentes Zelaya respeto sus luchas dice Ricardo Álvarez saludando al expresidente Zelaya dice Ricardo Álvarez respeto sus luchas siento que ayudaría mucho al país con sus ideas en el diálogo dice Ricardo Álvarez al presidente Zelaya que está conmigo de acuerdo Ricardo de acuerdo yo quisiera participar en un diálogo franco honesto con un vinculante extranjero que viniera a determinar que las resoluciones que ahí se tomen son de carácter regulatorio no quisiera participar en este show y en esta burla que tienen ahí entre los mismos platicantes entre los mismos el bipartidismo que tiene un pacto poniéndose de acuerdo y Salvador Avalandres eso no quisiera participar en eso si ellos decidieran que vamos a ir a un diálogo con un mediador vinculante no con un facilitador como lo está haciendo Igor Garaful es un facilitador yo quiero un mediador vinculante que tenga carácter y además que sea aceptado por ambas partes y que las resoluciones que él tome nosotros las cumplamos y las aceptemos y ese mediador dice que Juan Orlando ganó las elecciones nosotros lo vamos a aceptar pero si ese mediador dice que ganó Salvador Avalandres tienen que darle la presidencia y si ese mediador dice que hagan nuevas elecciones debemos de hacer nuevas elecciones que adelantemos las elecciones hay que adelantar las elecciones como dijo Almagro y Loea pero eso que tienen ahí no es un diálogo pueblo hondureño ese es un acuerdo bipartidista con Salvador Narrala que están ellos haciendo sus propias negociaciones para mantener este modelo de explotación económica para mantener a los trabajadores a los obreros en estado de miseria como los tienen en este país le doy la razón a Mauricio Ramos como usted no se puede no porque usted me cambia los temas de chance dice Ricardo Álvarez vamos a pausa no pero si no usted en UNETV cálmese dice Ricardo Álvarez dice Ricardo Álvarez que le salude a Xiomara y a la familia ayer me cortaron ayer me cortaron en UNETV bueno es que usted no le digo bien Juan Carlos Elbir salude Jamel dice el diputado por Copán Juan Carlos Elbir respeto sus pensamientos necesitamos unir la oposición el tiempo pasa y no podemos enfrentar el próximo proceso electoral bajo las mismas reglas dice Juan Carlos Elbir Toño Rivera saludos al presidente Zelaya nos hace falta en el Congreso Nacional aunque Carlón es tigre también este Toño gran fiera ve Chano Chano Rivera oiga Chano Rivera pero este Toño Rivera es el de San Pedro No hombre Toño el vicepresidente del Congreso no 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 si estuvimos antier en Bamer por cierto Toño no hizo fila porque como era socio de ese banco yo me tiré dos horas ahí sentado y Toño se lo pasó no es por la tercera edad aquí está mira Toño Rivera aquí está mira y aquí está el hijo de Toño mira Toño Rivera saludos el de los Chocoyos mira el de los Chocoyos Antonio Rivera gran ricardista también nos escribe Chano ya lo quemó pues hasta Toño que comernos después Chano saludos a ambos que dupla que venga que hubo nuevamente que saludos a ambos que dupla que venga a que hubo Chano nuevamente y antes que se lo lleven los rusos de Luis Mel Esmel ese es Chano Rivera quien saludamos gran amigo aquí está también Dilce Agalo Raúl buen día lo felicito por sus programas saludos al expresidente deme el celular del presidente que tiene whatsapp para comunicarme con él después el mismo que le di 99 91 0472 Mel contesta todo el mundo todo el día día y noche por whatsapp ahora por teléfono no porque todo es cachado todo es grabado buenos días le puede preguntar a Mel Zelaya si Jorge Cali se reunió con ho y Mauricio Oliva a solicitar cosas y ho les ofreció y no les cumplió nada de eso Paco Ávila y aquí hace un año si nos reunimos aquí está uno de tus grandes seguidores el bueno saludo Raúl y el más grande líder resultado el mejor programa felicidades dice Guillermo Sineazar ve aquí apareció otro de tus seguidores saludos al presidente bienvenido a su casa dice César Rosenthal César César por favor revólveme ahí César saludos saludos a Jair Tito Mejía me ha escrito todo el programa pero yo quiero a Tito y Tito es amigo de mi presidente solo quiero decirle algo Raúl quiere que le dé un consejo para el manejo de la producción del programa mire ya está como yo fui el primero que lo lleve a que le hicieran anuncios de verdad se acuerda un anuncio que hacía allá en la rotonda con don Carlos Calderón que Dios lo tenga a la gloria que lo queremos que el bigote lo tenía así de tupido se acuerda ese anuncio ahí lo tengo grabado ahora le voy a decir algo mire es que ya aprendí mire cuando usted se va a pausa ¿sabe qué pasa? toda la gente se cambia de canal no señor solo voy a poner dos anuncios para eso se graduó Fernando en Estados Unidos que es el productor de televisión aquí cuando usted se va a pausa la gente se va frente a frente perdón perdemos la audiencia no señor perdemos la audiencia y se va a UNETV ve los muchachos ve los muchachos aquí se ocupa billetío para pagarle a los muchachos ustedes no saben fíjense que ayer estaba en UNETV y vino Aldana y puso un discurso del Papa porque dijo vamos a comerciales y le digo y es que el Papa paga aquí en UNETV un discurso del Papa yo quiero mucho discurso del Papa pero en ese momento Aldana perdió toda la audiencia todos se fueron para frente a frente y para la entrevista el productor que le presenté que se graduó allá en los Estados Unidos ya rotos me dice hagamos una pausa de dos anuncios una pausa no pero antes poneme lo que está en Facebook y toda la gente lo que está comunicando en las redes dice el guacho ese Mel es un show este Mel creo que se quiere lanzar más adelante vamos a hablar de eso saludo Raúl para Mel mi cariño admiración muy feliz por la ratificación firme y contundente de sus convicciones en la conferencia de prensa nuestro amigo Jorge Martínez y los mensajes de la gente me dice el otro ponelo bueno Regina Rivera Montoya Urgemel 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 ya le vamos a poner la canción para que se emocionen Porfirio Mejía mal periodista Sinzano queriendo echarle leña al fuego Isaac Dubón fuera ay entonces entrevista vamos a hacer aquí Isaac Dubón fuera Mario Alejandro Vargas 20 libre 20 nacionalistas 20 liberales y 20 alianzas son 80 ladrones no se la calienten vaya seguí faltan Del Misuiapa Castro viva el comandante Belkis Carranza pregúntele a Juan Hernández por la mara del partido María Felicia Alemán Vázquez viva el eterno comandante Del Misuiapa viejo tarifado Raúl Cizañoso Linda Navarro respete respete Raúl a tu nuevo presidente supiera Linda que ahí va a andar buscándome Marlon Pizzati el fraude lo hicieron y ahí si no sigo el presidente Zelaya le quita la conducción del programa espérese Marlon Pizzati el fraude lo hicieron ahí están las pruebas pregúntele cuál fue esa estrategia para meter mareros en zonas de alto riesgo para amedrentar y controlar la gente del partido en la mesa por cierto el partido nacional está pidiendo en ese diálogo que investiguen que Mel Zelaya metió mareros y pandilleros el día de la elección Mabel Quintanilla el único que tenemos líder del pueblo de un sistema opresor Mario Alejandro Vargas trabajemos para que los impuestos de todos los productos sirvan para que se sigan hartando y la la negrita Solís Fernández urge Mel no hay ni habrá nadie como él Mel 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 Eduardo Mendoza viva libre irme vigil viva el presidente de los pobres Francisco Javier Rojas viva Mel gran líder Mel Zelaya Ariani Araceli Guerrero Contreras este habla así porque no está en el poder todos son iguales Sandra Melgar viva Mel del Mitsuyapa Castro Pineda sos único Mel Henry Bardales el mejor presidente Alfredo Ventura está hasta llorando no sé si de la emoción o de la tristeza de ver a Mel Luis Ramírez el mero mero del Mitsuyapa José Rodas mejor presidente de quién de los narcos tal vez quebrado dejaste vos en el país con tus narcos tus lujos viajes manteniendo caballos y burros golpista golpista Rosario Caballero adelante viva libre una pausa y continuamos desde la entrevista bien continuamos voy a leer rápidamente algo y Pamela mi amiga Beatriz Valle a quien saludamos Beatriz nuestro cariño y respeto siempre creo que Beatriz cometió el error de no volverse a lanzar de diputada fuera diputada sin ninguna duda en las encuestas que nosotros teníamos ella es de las más populares tiene popularidad nacional pero Francisco Morazán ella tenía mucha popularidad en algún momento pero está joven no es claro que está joven pero yo le dije a Beatriz puede volver le dije pero yo le dije Beatriz lanzate y ella entró con dudas y le digo está cometiendo ¿sabes a quien le dije también? a Russell Tomé no hizo caso a Russell ¿quién podría ganarle a papi a la orden la alcaldía? Beatriz bien ya lanzó de candidata alcalde poneme última hora poneme última hora poneme última hora yo te digo que Beatriz debería de participar Beatriz tiene una popularidad inmensa tiran a cortina muchacho paraba paraba el congreso nacional Beatriz con su imagen con su estampa lo paraba permanentemente y con su su inteligencia su talento ay entonces ustedes y la cortina bien en este momento el expresidente Zelaya máximo coordinador de libre anuncia atención última hora última hora para el expresidente Zelaya la mejor opción de libre para ser candidata alcalde en las próximas elecciones en la diputada ex vice canciller de la república Beatriz Valle Beatriz última hora última hora Beatriz Valle para el expresidente Zelaya debe buscar la candidatura a la alcaldía de Tegucigalpa y romper con la hegemonía de más de 20 años que tiene el partido nacional en la alcaldía capitalina inclusive dice el expresidente Zelaya que ella es capaz de derrotar a papi a la orden el actual alcalde papi bajó mucho ya lo comentamos solo un poquito más la gente porque la gente me pide que le lea por favor los mensajes con la matrícula ponelo Fernando y Fabricio bien Raúl pregúntale a Mel si Yanni podría ser el próximo candidato de libre alguien inocente que no le pudieron probar nada sigue sigamos rápido pues esa del funes Pituro demasiada hipocresía en Honduras bipartidismo es lo mismo tiene pacto de gobernabilidad llamado Paulina y ahora es Mel y libre los unidos al dictador nos denigran nos persiguen ahora ellos son los buenos y libre el diablo lo que faltaba Edgardo Mejía que se pronuncie Mel sobre Odebrecht y el funcionario de Hondutel en el caso de Chimiri criterio de la niña es un hombre con fortaleza y debilidades como todas una de las fortalezas su conciencia social necesaria para gobernar su debilidad fatal entenderse aplaudir y aliarse con la izquierda mala e incompetente de América Latina los últimos para venir con el presidente ahí está camino como pato habla como pato Jack Hernández Mel enseñando cuatro dedos con la cuarta urna Juan Orlando cuatro años más Mel y Juan Orlando muertos de la risa platicando y cuatro sillas en el diálogo son cuatreros ingenioso ingenioso bueno sus respuestas miren el funcionario adiós el funcionario adiós era del gobierno de ricardo maduro ya es eso es lo que yo tengo entendido y si no que me lo aclaren los que investigan eso en segundo Oderbrecht no repartió coima ya lo confirmó la fiscalía en las investigaciones en el gobierno del poder ciudadano después que vino el golpe de estado no respondemos sobre eso eso deben de investigarlo también tercero el asunto de cuatreros a mucho orgullo compañero la cuarta urna es el proyecto histórico más importante de este país que quiso intentó cambiar la historia de este país y nos votaron con un golpe de estado critican a los ministros que andaban repartiendo la cuarta urna porque andaban con dinero oficial del estado repartiendo la cuarta urna eran 14 mil 300 urnas en todo el país había que pagar la comida había que pagar el transporte había que pagar toda la organización de poner los centros en todo el país y ese era el dinero que se andaba trabajando dieron un golpe de estado interrumpieron los militares ahora los militares son inocentes nadie los sentencia nadie los señala nadie los acusa y ahora acusan al gobierno del poder ciudadano que estaba haciendo un proyecto legal autorizado por el consejo de ministros y publicado en la gaceta así que todos esos ataques son como agua lluvia en el pueblo hondureño que ha sido testigo presencial de la forma y de la conducción que tuvo el poder ciudadano un gobierno liberal que favoreció inmensamente al pueblo hondureño johnny fernández desde barcelona viendo al comandante eterno lo saludamos hasta barcelona viva mel joinier fernández mario urquía el liderazgo de mel es indiscutible y con la más clara visión política para transformar y sacar a honduras de la actual crisis saludos dice el abogado mario urquía aquí daniel mejía también me escribe saludos al presidente que diga que va a lanzar la candidatura para que gane libre y gane el pueblo de honduras dice daniel carlos martínez el día que mel regrese al partido liberal los volveremos a gobernar saludos al expresidente dios lo bendiga viva mel y viva yannis viva mel y viva yannis la dupla perfecta para retomar el poder es la próxima y verdadera alianza hay que unirnos con las bases los productores me dicen ya no podemos son muchos los saludos y no damos abasto aquí está carolina echeverría haylo saludo al presidente de laia siempre agradecida por todo el apoyo que me dio para ayudar a la mosquitia alfredo ventura saludos a mel y a ti raúl excelente programa bien hay que trabajar por la unidad carolina echeverría haylo que igual que yo sé que tú manejas un grupo de liberales hay que trabajar por la unidad de los principios liberales ahora unido con los principios socialistas para enderezar el rumbo de este país que lo han mandado prácticamente al abismo después del golpe de estado del 2009 y todavía tenemos una oportunidad más yo pienso que que los nacionalistas no han no han podido gobernar el país tienen todos los poderes tienen el apoyo de los estados unidos y la economía está muy mal las condiciones de vida del pueblo están muy mal la pobreza ha seguido aumentando la miseria la migración a los estados unidos es una tragedia en nuestro país devalúan la moneda le suben a la energía eléctrica le suben a los combustibles le ponen impuestos a las carreteras acuérdense que nos cambiamos el impuesto que acaba de poner pape a la orden a la matrícula eso ha deteriorado la imagen de mi amigo a quien lo respeto mucho y lo quiero Narria Fura por eso yo le mencionaba y no quiero pues comprometer a Beatriz absolutamente nada es una mujer muy valiosa en Honduras una profesional muy capaz y ahora una política en la primera línea en Honduras y yo di una opinión pero no quiero comprometerla no perdone pero no está bien esa es una decisión de ella pero que usted diga coordinador de Libre que para usted es la mejor candidata compañero no es una figura como Beatriz yo le digo que es opción para vencer directa al partido nacional y a Narria Fura hay lo que no quieren a Beatriz me dicen y usted para que la está impulsando Beatriz aquí Beatriz considero que tiene capacidades yo creía que iba a seguir en el congreso y el presidente piensa que puede ser una buena candidata está claro pasemos al tema de Juan Orlando dicen que usted vive en negociaciones bajo la mesa bueno esto lo dijo Tito Mejía que usted se reunía con 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 Jó en privado que usted tiene un arreglo pero yo ya hablé un poco de eso y lo que me gustaría es que me diera la oportunidad Raúl en los minutos que faltan de hacer el planteamiento sobre las soluciones que nosotros presentamos al país porque ese diálogo no es una solución solo dos cositas usted se reúne en privado no es la última vez me reuní ¿dónde se vieron? no me diga dónde ¿cuándo se vieron? la última vez que nos reunimos fue hace un año estuvo Jorge Calix estuvo Mauricio Oliva el presidente del congreso nacional a quien nosotros reconocemos como es al congreso nacional y por eso le llamo presidente del congreso nacional porque no impugnamos solos solos usted Juan Orlando cuando fue la última vez que hablaron solitos los dos no, esa es la única vez que nos hemos reunido en el último 2017 en el último año en el 2018 ni antes de las elecciones ni durante las elecciones ni después de las elecciones hemos tenido absolutamente ni un solo contacto él a través de Val Díaz y de otras personalidades ha insistido en que busquemos un acuerdo y yo me mantengo en mi misma posición mire presidente Hernández antes que le diga al presidente Hernández a usted también lo acusan de que si no es con Hernández usted tiene un acuerdo privado y que se reúne a cada rato y lo han cuestionado con el doctor Mauricio Oliva que con Oliva se llevan bien y que con Oliva se entiende una sola prueba que me den una sola fecha un solo nombre una sola casa un solo testigo o sea que Juan Orlando deja toda su seguridad yo dejo absolutamente toda la gente que me acompaña y nos vamos a un monte será reunir es una especulación demasiado grosera para nosotros pues que todos luchamos más bien por la transparencia que en mi gobierno es la única ley que hay para combatir la corrupción se hizo en el gobierno del poder ciudadano ley de acceso a la información pública en mi gobierno no habían partidas confidenciales en mi gobierno no había ningún instrumento que se hiciera y se firmara que no fuera a ser público en este hay una ley de secretos en esta todo lo han centralizado y militarizado el país entonces yo le hago la siguiente observación si Juan Orlando quisiera reunirse con nosotros tiene que mandar un decreto vinculante al congreso para que se nombre un mediador de común acuerdo y ahí tiene derecho a ver hágame un favor pásenme eso bueno yo si fuera el presidente Hernández como y Libre tiene todo el derecho de hacer esto Libre emitió un comunicado antes del tal diálogo antes de que bueno primero una rala y Luis Zelaya sentaron una mesa y dijeron que iban a ir al diálogo eso fue a mediodía después Libre apareció dando este comunicado que si yo fuera el presidente Hernández lo pensaría y no quisiera reunirme con con el presidente de Laya ni con la gente de Libre Libre exige al dictador que usurpa las funciones de presidente que renuncie de inmediato y también lo primero que de entrada lo que le piden eso no es ofensivo no estoy diciendo como ofensivo en ningún momento eso lo estoy dando lectura por eso que si no por eso por eso digo que Libre tiene derecho a hacer estas peticiones pero si yo fuera Juan Orlando y me dicen de entrada Libre exige al dictador que usurpa las funciones de presidente que renuncie de inmediato y que convoque a las elecciones libres y transparentes eso no va a pasar el diálogo del bipartidismo inicia con un decreto afirmando que el gobierno es constitucional ahí le están diciendo Miran Arrala y Miran Villelaya está y se lo dije yo a don Luis aquí cuando yo vi el comunicado que iban a firmar Juan Orlando Luis y Narrala yo le dije ahí están reconociendo que Juan Orlando Orlando se siente feliz cuando le dicen dictador él se siente honrado porque él admira a los dictadores en el mundo vive viendo películas de los dictadores del mundo especialmente el Führer Adolf Hitler entonces él es admirador estudió en una escuela militar y él se siente feliz que le digan dictador eso no lo dice y que le digan que renuncie es parte de un proceso democrático el comunicado libre debe renunciar debe renunciar yo cuando oí el comunicado libre primero comenzó usted y después le dio lectura a todo el comunicado a la abogada Rixi Moncada pero en la entrada estaba todo libre exige al dictador que usurpa la función que usurpa la función del presidente que renuncie o sea que se vaya Juan Orlando de inmediato y no solo que renuncie que convoque a elecciones libres y transparentes Juan Orlando que se vaya y también le pegan y le hablan claro a Narrala y a Luis Zelaya le dicen el diálogo del bipartidismo o sea ahí está incluido Narrala el diálogo inicia con un decreto afirmando que el gobierno es constitucional o sea que está legitimizando a Juan Orlando como presidente Narrala de Luis Zelaya desconociendo la reelección ilegal el crimen del fraude electoral los asesinatos y los presos políticos de ahí dice un montón de cosas del comunicado pero lo fundamental está arriba que se vaya Juan Orlando y que Luis Zelaya y Narrala dejen de estar reconociéndolo ¿estoy en lo correcto? si está en lo correcto nada más que usted lo ve desde el punto de vista negativo y opositivo ¿cómo? que renuncie a un presidente para llamar a elecciones es un aspecto democrático de la institución señor pero yo no lo estoy viendo negativo yo solo estoy leyendo lo que usted escribió ¿usted cree que nosotros con eso estamos creando anarquía? como dicen yo no creo nada lo estoy leyendo ah bueno ok entonces la buena intención de ese de ese comunicado es señor presidente usted está demasiado cuestionado usted con su política de entregarle a este país a los norteamericanos que es una potencia extranjera que vela por sus intereses y no los nuestros ha cometido un error este país se tiene que reconstruir el estado democrático hay que reconstruir el pacto social eso necesita un diálogo con niveles de garantía de cumplimiento no ese show que tiene montado ahí con Evaldía Salvador Narrala y Luis Zelaya eso no conduce absolutamente nada ni van a dar nuevas elecciones imagínese ni van a dar la segunda vuelta ni quieren una asamblea nacional constituyente para reconstruir el pacto social que está roto en el país desde el golpe de estado ni van a buscar quién ganó realmente las elecciones en el en el mes pasado de noviembre no van a hacer eso entonces qué están haciendo para qué están dialogando ahí para hacer una nueva tarjeta de identidad eso lo hace el presidente olivo en el congreso que dé la instrucción para que hagan una nueva tarjeta de identidad un nuevo censo nacional electoral y un nuevo padrón electoral eso lo hace el presidente olivo para qué están dialogando para eso para integrar el tribunal y el registro nacional de las personas si eso nosotros tenemos un derecho adquirido somos un partido que en la primera opción a los dos años de fundado sacamos un millón de votos un millón de votos y ahora unidos con la alianza opositora sacamos un millón cuatrocientos mil votos entonces nosotros tenemos el derecho de estar ahí porque tenemos que ir a pedirle a la dictadura que usted representa que nos den un puesto usted tiene la obligación de cumplir la ley y la ley dice todos los acuerdos que se han firmado que nosotros deberíamos de tener representación en equidad de condiciones en los organismos electorales y se nos niega ese derecho entonces ese comunicado tiene un solo propósito decir que la solución no está en ese show mediático que han montado y eso es una burla para el pueblo ahí no van a resolver nada en primer lugar porque imagínese que acepta Luis y acepta Salvador que las decisiones no se tomen por mayoría sino que se tomen por consenso o sea que Juan Orlando tiene que aprobarles todas las decisiones que ellos quieran en primer lugar Salvador y Luis no deberían de volver a ese diálogo mientras estén los presos políticos saquen los presos políticos denle libertad a los presos políticos para después por lo menos buscar un acuerdo que andan buscando un acuerdo con Juan Orlando que Juan Orlando les diga cómo les va a servir la mesa eso es lo que dice ese comunicado si yo estoy equivocado el tiempo me va a dar la razón porque la razón siempre se determina en base a la verdad no en base a la especulación no en base a la mentira si esa mesa de diálogo va a hacer nuevas elecciones si le va a entregar el poder a la alianza de oposición y a Salvador Narrala si van a aprobar la segunda vuelta no me quite esa foto por favor solo algo usted siempre lo hemos platicado por años que una ahí solo falta Juan Orlando que una imagen dice mil palabras que dice esa imagen Salvador unido al bipartidismo y a la alianza de gobernabilidad que tiene el partido liberal con el partido nacional desde el golpe de estado Salvador se unió con ellos mi respeto para Salvador pero ese no es el camino para los cambios que ocupa este país ¿qué propone el presidente Zelaya para salir de esta crisis presidente mire y vuelvo a repetir hace unos meses Nicaragua el mejor país de Centroamérica Nicaragua el país más seguro empresarios amigos y suyos invirtiendo en Nicaragua otros diciendo que iban a invertir allá porque había una seguridad que Ortega los protegía Cocoy se fue para allá sí y ahora hay 400 muertos siguen los cuestionamientos alguien me preguntó que si pensaba que Ortega iba a salir a Ortega de ahí solo lo sacan muerto él no va a entregar el poder así nomás y también en una declaración donde él reconoció 200 muertos dijo ojo pero yo quiero ir a la consulta pero si yo gano respeten que yo gano así dijo Ortega Ortega no está jugando para que no haya esa convulsión en este país muchos empresarios lo están viendo por cierto algunos empresarios que usted dice de la oligarquía ahora lo añoran y le digo porque yo he platicado con muchos de ellos y los saludo no les puse un solo impuesto les rebajé los intereses del sistema bancario con medidas de mercado les bajé el costo de la energía eléctrica a los mismos empresarios les subsidiaba los combustibles teníamos el país con los mejores rendimientos de producción y mayor capacidad competitiva en Centroamérica les abrí las fronteras también luché infatigablemente por la unión aduanera les abrí las fronteras con México con Venezuela con Brasil les conseguí condonación de la deuda externa para que este país saliera a flote el país crecía a 7% como los tigres asiáticos así crecía Honduras hoy tienen un país quebrado con un golpe de estado con fraudes en convulsión y dicen que que estos tres personajes que se reúnen ahí Eval, Salvador y Luis van a resolver los problemas de Honduras marginan al Partido Libre excluyen al Partido Libre por orden de la élite de aquí de los gringos también dijo si es que los gringos están en Washington pero la élite aquí es la responsable yo no responsabilizo jamás a los extranjeros de los problemas del país no le ha habido que le quiten la visa por todo lo que le diga los norteamericanos no es que yo le digo la verdad ellos lo saben más bien me pueden dar otra porque le estoy diciendo la verdad mire pero dos cositas mire oiga bien Víctor Cubas saludamos a Víctor Raúl saludame a Mel buen amigo Víctor saludame a Mel oí bien oí bien este mensaje en lo personal no hay nada esto es política a mí me hace somos buenos amigos esto es política no hay nada Víctor Cubas no Víctor te manda saludos esto de que no hay nada personal que solo es política que son amigos lo dice el gran Aristides Mejía Carranza el hijo de señor Filia el amigo de Guillermo de Víctor Vendec de Milton Jiménez Puerto y amigo mío por eso le dije hay que hacer otro almuerzo Tito cocina muy bien por cierto Tito es medio francés pues vamos a llevar a Mel un almuerzo para que por eso por eso tiene tiene entusiasmado a Salvador porque seguro le ha ido ahí a hacer sus sus atenciones porque Tito es un gentleman le ha estudiado en Francia tiene educación francesa y es un gentleman entonces pero ahora le ha dado por líder político y la misión que está cumpliendo es destruir a Salvador Narrala y separarlo de libre para que no haya ninguna oportunidad de que se pueda obtener una victoria esa es la misión que está cumpliendo y la cumple muy bien nos ha hecho un favor porque mantener a Salvador es un conflicto usted sabe como es esa relación política pero comete un grave error en vez de estar uniendo a la oposición uniendo al partido liberal y sus bases uniendo a lo que fue el antiguo pacto y sus bases uniendo todos los la sociedad civil organizada uniendo todos los que están protestando en contra de este sistema oprobioso que los explota que los margina con bajos salarios con altos precios de energía de combustibles altos impuestos de matrícula en vez de estar cooperando para modificar este modelo de explotación entonces en una mesa discutiendo si llega el partido nacional o si no llega el partido nacional óigame me parece que eso es como un insulto a la inteligencia del pueblo hondureño pensar que en esa mesa van a buscar soluciones a los problemas de Honduras que son de esencia de raíz están en la estructura del país no en una coyuntura como es lo que pueden estar discutiendo maquillaje en reformas electorales eso es lo que va a resultar esa mesa usted al final le voy a dejar los minutos para que usted exponga lo que decía en Nicaragua aquí en Honduras queremos trabajo salud desarrollo buena educación que haya medicinas en los hospitales presidente para que no haya más división entre los hondureños que no hayan muertos como hay en Nicaragua le cedo los micrófonos los últimos cinco minutos para que usted exponga y diga quiero esto para Honduras porque digan que usted se opone al diálogo que usted esté en contra de todo que usted quisiera un diálogo verdadero honesto sincero todo es culpa suya que usted todo lo desarma que usted todo lo destruye o sea pero entonces soy culpable también de las cosas buenas que hacen porque algunas cosas buenas hacen porque todo es culpa a mí las pocas cosas buenas que hacen entonces también adjudíquemela el ahora regidor Juan Carlos García todos los malos que hacen que me lo adjudiquen a mí el ahora regidor Juan Carlos García ex vicealcalde de afiliación nacionalista dicen que está bueno el programa que horas lo repetís se repite a las 9.45 de la noche en DTV en 19 en Tigo y 12 en Cable Color aquí sigue escribiendo Toño Rivera está emocionado Raúl a que horas repite mi mamá quiere ver el programa saludas a la mamá de Toño a las 9.45 en la noche lo repetimos en DTV 12 en Cable Color 19 en Tigo y en el resto de cableras en el país presidente tiene la palabra y ojalá presidente yo le voy a decir algo quedaron varios temas pendientes lo vuelvo a invitar la otra hermana varios temas pendientes si usted y Juan Orlando se sientan se acabó el problema con algún conocimiento que tengo en la política pero yo sé que eso no es fácil gracias estoy claro que eso no es fácil no es fácil hacerlo el problema es que Juan Orlando ofrece firma y no cumple pero dicen lo mismo de usted bueno pero entonces pongamos un mediador que ese sea de carácter seguimos con mediadores es que es la única manera el otro día Carlos Flores escribió que pongan un presidente extranjero dijo Flores ahí ya pongan un presidente extranjero luego le falta en un editorial han habido varios ingenieros Flores han habido varios extranjeros ya de presidente presidente usted no se le olvidó ve Lesman Morazán saludos al líder igual para el comandante Celaya ah saludos líder igual para el comandante Celaya un saludo a Lesman Morazán tenés revuelta la gente perdón presidente tenés revuelta ese mensajito de Carlos Flores es importante ¿sabe por qué? no eso fue un editorial claro fue un editorial ahí me va a pegar una bañada ¿cómo le dice usted eso? a él no le gusta que lo mencionen pero honestamente decirle en un editorial apareció René Rosales fíjate con respecto a usted a Juan Orlando Hernández muy bien fíjate René Rosales porque le han entregado este país a los extranjeros eso es lo que quiere decir ese mensaje y eso coincido con usted presidente Flores le han entregado el país a los extranjeros no y también aquí voy a ser justo con usted usted hace un par de años dijo no hagan eso y también le dijo a los diputados no hagan eso claro es que uno tiene por pequeño que sea tiene que tener límites si no para qué declarar en esta constitución de la república que somos independientes que somos soberanos mire mire ahí la lista de corruptos que acaba de pedir los Estados Unidos ¿qué opinan ustedes? mire yo estoy de acuerdo esa lista de corruptos debe publicarla ya aquí en Honduras imagínense que le van a mandar la lista de corruptos a los Estados Unidos y nosotros no la conocemos de la gente que esté procesada condenada de la gente que se haya comprobado específicamente entonces ahora nosotros estamos claros que el gobierno de Honduras se ha trasladado para Washington en el momento en que el ingeniero Flores dice pongan un extranjero de presidente solo falta que pongan solo falta entonces yo le digo ya está se llama Donald Trump y aquí tiene un gobernador que se llama Juan Orlando Hernández el otro día dijo un amigo mío y lo voy a repetir aquí no en son de burla sino de la realidad dijo un amigo mire si aquí quieren hacer un verdadero diálogo mejor vamos a hablar con el general Kelly y vamos a hablar dijo con Pompeo el que está de ministro de Trump vamos a hablar con ellos porque de repente no van a tener acceso a Donald Trump porque Donald Trump no lo recibe pero vamos a hablar de allá porque allá es donde están tomando las decisiones absolutamente yo en eso coincido totalmente con el presidente Flores solo falta que pongan otro presidente extranjero porque han habido dos presidentes extranjeros en Honduras según los comentarios de los medios de pregando ¿quiénes son? bueno uno del partido liberal y otro del partido nacional pues nombre ya se conocen esas fueron las críticas que hubieron en ese tiempo nosotros los liberales en ese momento negamos totalmente y absolutamente que el presidente José Ascona de Logio fuera nacido en España nosotros lo negamos totalmente y hasta el día de hoy pero el caso de Ricardo Maduro es no se puede negar porque él lo reconoció él nació en Panamá su padre era extranjero su madre era extranjero tenía una abuela que había nacido aquí una abuela imagínense que había nacido aquí que había renunciado inclusive a la nacionalidad y por el yus sanguini y el yus sol entonces le aprobaron que fuera candidato a la presidencia y yo le dije a Rafael Pineda Ponce que en paz descanse le dije maestro si usted va a tomar esa decisión usted hágase responsable ante la historia porque si usted inscribe directamente a Ricardo Maduro usted acompañó a Pineda Ponce a la embajada de esa vez yo recuerdo después que lo martirizaron después que le negaron la inscripción mi posición fue desde el principio inscríbanlo porque lo porque el central ejecutivo que lo dirigía en ese momento Jorge Arturo Reina y Carlos Flores porque van a cuestionar ya me entiendo con los líderes del partido yo le estoy contando la historia usted porque usted me habla de los presidentes extranjeros Ricardo Maduro es un presidente extranjero y el Congreso Nacional del Partido Liberal le dio la oportunidad de participar sabiendo todo eso después de que lo martirizaron y ganó la presidencia ganó la presidencia y no hizo un mal gobierno lo que pasa es que promovió la pena de muerte dejó bombas fiscales que a mí me afectaron mucho recibir el gobierno de manos de Ricardo Maduro me afectó porque dejó bombas fiscales muy grandes ocultas ahí en el presupuesto con el fin de quedar bien con el fondo monetario habían ocultado una cantidad de empréstitos y de deudas que tenían no habían pagado las carreteras no habían pagado las medicinas en las compras de licitaciones del Ministerio de Salud todo eso está documentado entonces me dejaron no una mesa servida sino una mesa servida de deudas y sin embargo yo nunca usé el expediente que usan los nacionalistas de estar criticando a Ricardo Maduro una vez en tres años y medio que me dejaron lo mencioné Jesús Torres me dice y las propuestas que le proponen duras ahorita en el último minuto una vez mencioné a Ricardo Maduro el recurso de los incapaces presidente Juan Orlando Hernández es echarle la culpa al pasado se asumió a través de diferentes mecanismos un golpe un fraude de Estado de la Presidente de la República asuma su responsabilidad con seriedad busque soluciones reales para este país y deje que ese diálogo que no lleva a ningún lado se convierta realmente en un diálogo verdadero que pueda tener responsabilidad ante la historia de este país ese diálogo si hoy mismo decidieran que van a nombrar un mediador vinculante que todos lo aceptemos y que las decisiones de ese mediador no me pasen lo que me pasó con Oscar Arias Sánchez que era un mediador propuesto por los Estados Unidos el presidente de Costa Rica dijo restitución inmediata del presidente de la República hace nueve años estoy esperando la restitución inmediata de ese mediador entonces a esa burla yo no me presto a ese juego maquiavélico de manipulación y de mentiras de Luis Zelaya en forma permanente tampoco me presto yo ya fui presidente ellos son simples aspirantes yo les puedo dar clases cómo se gobierna y cómo se ganan elecciones porque tengo los mejores indicadores de la historia y ellos son unos unos apenas principiantes que están que los tienen redados y va al día se va al día los tienen redados imagínense con quién los tienen negociando entonces mi propuesta es sencilla hay que cumplir esta constitución de la República en lo que respecta a la formación de un Estado de Derecho a la formación de una República independiente libre soberana que tenga un Estado democrático que respete la voluntad popular que no se roben las elecciones y que tengamos nosotros autonomía para declarar nuestro propio sistema económico que apoyemos a los productores que abramos los créditos que bajemos la luz eléctrica los combustibles que quitemos esos peajes que volvamos al Estado de Derecho en que los militares están cuidando las fronteras en el Ministerio de Defensa del país y que no están en seguridad interna andando con jueces y fiscales como que fuera una dictadura este país que quitemos la ley de secretos que quitemos esa ley que Juan Orlando le ordena a los fiscales le ordena a los jueces que se llama Consejo de Seguridad y Defensa que cambiemos y que volvamos a retomar este país para que aquí haya paz para que haya libertad para que haya justicia para que haya igualdad de oportunidades que es lo que más merecemos los hondureños especialmente los jóvenes que están en este momento estudiando el 25 hoy ¿qué fecha es? hoy es 16 el 25 de julio de este mes en que estamos los convoco queridos compatriotas sin distingo de colores especialmente a Libre especialmente a los miembros de la alianza de oposición a que empecemos las asambleas de diálogo con el pueblo un diálogo verdadero con el pueblo lo vamos a empezar aquí en la zona del Pedregal una zona simbólica para nosotros y el 25 vamos a hacer una reunión pública ahí abierta esperamos que llegue la gente voluntariamente invito a la bancada del partido Libre y a las otras bancadas que quieran acompañarnos con todo gusto el que quiera venir a Libre tiene las puertas abiertas es un partido revolucionario democrático anti imperialista y además con una visión de desarrollo progresista para la nación hondureña somos realmente los que significamos un proceso de cambio vamos a las alianzas vamos a crear los bloques de oposición contra la dictadura donde puede entrar la sociedad civil donde pueden entrar los diferentes sectores vamos a construir una opción diferente para este próximo periodo electoral hagan reformas o no hagan reformas el próximo periodo electoral el bipartidismo es para afuera que va y le pido a Macario Mejía que vaya haciendo ya esa esa nueva rola para la juventud es para afuera que va ese bipartidismo que no significa absolutamente nada más que engaños manipulación mentiras y traiciones en este país honduras necesita un cambio verdadero y para eso para un cambio verdadero hay que reformar la forma en que opera la justicia hondureña le hago un solo reto aquí a los televidentes que me están viendo supóngase que hay reformas electorales supóngase que hay una nueva cédula un nuevo censo un nuevo padrón electoral supóngase que integran a libre al registro y al tribunal supóngase usted ese panorama pero usted está dispuesto a aceptar ese panorama claro que sí suponga claro que sí va a ser acuerdos nosotros estamos por cambios en este país pero a cambio de que van a ser acuerdos nuestros cambios son integrales a cambio de que este país establezca un sistema democrático algo le van a pedir entonces yo solo solicito pero que algo le van a pedir si usted integra el registro si usted integra el tribunal algo le van a pedir usted y yo ya sabemos de que estamos hablando lo que nos van a pedir es que busquemos una salida para Honduras es lo que debemos no hay intereses particulares sino intereses colectivos intereses de la sociedad mire el problema de Honduras si se lo voy a definir en una sola palabra el problema de Honduras además del sistema democrático que es fallido porque hacen fraudes electorales además de que no somos independientes porque aquí gobiernan los Estados Unidos de Norteamérica además que no respetan la soberanía popular porque hacen fraudes además que no hay equidad que hay desigualdad que hay injusticia que hay pobreza que hay miseria que hay violencia que hay corrupción que hay presos políticos el principal problema de Honduras es que no hay a donde recurrir para que le respeten sus derechos el sistema judicial está corroído a través de la política y de los intereses económicos los operadores de justicia no funcionan con imparcialidad entonces supóngase usted que se hacen todas las reformas y hay otras elecciones y hacen otra vez otro fraude no me digan que me van a garantizar que no hagan fraude que yo tenga una persona en el registro o que libre tenga una persona suponga a donde va a recurrir usted va a recurrir donde los militares aquí no hay institucionalidad usted va a recurrir a la embajada que acaba de apoyar un fraude electoral en Honduras usted va a recurrir a la fiscalía general del estado o sea no hay futuro aquí si no hay reformas estructurales en el país si no se convoca un gran pacto nacional para reconstruir los intereses del capital deben estar limitados lo que usted quiere es una asamblea nacional constituyente eso es lo que quiere Mercelaya ese es un mecanismo ese es un mecanismo pero lo quiere yo estoy hablando cuáles son los objetivos por eso pero yo estoy viendo como haya una salida pregúntele al pueblo cuál es el mecanismo que escoba póngale ahí tres, cuatro opciones pero este país necesita reconstruirse necesita volver al estado de respeto de derecho donde la palabra se cumpla donde haya seriedad en las posiciones yo fui presidente de este país y me la gané luchando 20 años en la calle y sé cómo se gobierna ahí están los indicadores los mejores de la historia en este momento vamos a recorrer el país con las asambleas de diálogo con el pueblo para integrar y preguntarle al pueblo hondureño libre debe de ir a la conformación de un bloque de oposición contra la dictadura que hoy gobierna este país en tan mala forma del bipartidismo que vive del engaño de la manipulación y de las mentiras libre debe ir a un bloque de oposición esa es la pregunta que le vamos a hacer y empezamos el 25 de este mes en el Pedregal de ahí los diputados los líderes que participamos en la alianza de oposición y además el Partido Libre en cada municipio en cada departamento va a ser un diálogo con el pueblo en giras y además en diferentes actividades para organizar los comandos electorales que está Carlos Eduardo a cargo y los comandos insurreccionales que son los que van a defender la voluntad del voto me escribe aquí que lo tiene pajeada la gente con comandos insurreccionales por cierto la última vez que estuvo aquí eso generó un gran lío que usted diciendo que iba a entrenar a la gente en los parques como que si iba a entrenar a la gente con pistolas oiga bien salió la policía salió los organismos de inteligencia del país ¿se acuerda? nosotros nos organizamos sin armas y sin violencia ustedes son los criminales ustedes son los asesinos ustedes son los que dan golpes de estado ustedes son los que matan ustedes son los que manejan las matrices mediáticas en este país nosotros simplemente nos organizamos pueblo organizado es un pueblo en resistencia que puede reformar y cambiar este país nosotros estamos proponiendo un diálogo con el pueblo para organizar el bloque de oposición contra la dictadura bipartidista invitamos a los liberales invitamos a los que han sido miembros del pacto invitamos a los independientes a los estudiantes a los jóvenes a los campesinos a los maestros a la clase obrera del país a los trabajadores a los que están hoy sufriendo las inclemencias de un modelo capitalista imperialista que está oprimiendo este país y que no lo dejas salir adelante invitemos a que haya en este país libertad de mercado que haya libertad de expresión que haya libertad económica democracia económica democracia participativa que en Honduras realmente prevalezca la voluntad del soberano que es la voz de Dios eso es lo que quiere este país más democracia para que haya una verdadera participación ciudadana en eso estamos comprometidos no en seguir este modelo ni en seguir estas mentiras que en forma permanente las usan simplemente como distractores de la verdadera realidad y del sufrimiento que está hoy padeciendo nuestro pueblo en todos los rincones de la patria y aún en Estados Unidos protestemos contra la forma en que Donald Trump trata a los emigrantes presidente Hernández póngase los pantalones señor por una vez en la vida y proteste ante ese presidente que está ultrajando la dignidad de los hondureños en los Estados Unidos por favor necesitamos nosotros ponernos de acuerdo y buscar se van a poner de acuerdo y se estaban poniendo de acuerdo si yo asistí a ese diálogo y me engañaron y por eso no estoy asistiendo a este ese diálogo que convocó Juan Orlando me engañó me incumplió todo lo que prometió con reformas electorales que es lo que estamos hablando porque si este país yo le planteé los problemas le planteo la solución tiene una solución elecciones libres elecciones democráticas elecciones respetuosas respeto a la vida respeto a los derechos humanos un estado de derecho que realmente sea garantía para la inversión y para la generación de empleo este país no puede seguir así no puede seguir basado en la mentira debemos de buscar la realidad la verdad os hará libres y no es libre de partido es libre de conciencia es libre de convicciones es conciencia colectiva para que Honduras pueda salir adelante Honduras tiene la suficiente capacidad tiene suficientes empresarios inversionistas tiene un país bellísimo que podría ser ejemplo para el resto de países del mundo entero necesitamos abrir las fronteras con Centroamérica un minuto para su exposición para terminar más relajados tiene revuelta la gente aquí bueno aquí ando en resumen aquí ando el libro de Andrés Manuel López Obrador el último libro de Andrés Manuel López Obrador ¿usted espera ser Manuel López Obrador aquí? nosotros ¿usted cree que va a lograr? ese hombre luchó contra todo el poder de México y al fin llegó en México tenía 90 años la dictadura del PRI y del PAN 90 años aquí tienen apenas 9 años y ya el pueblo está hastiado está hartado de esta dictadura bipartidista con ese plan de oprimir al país de privatizar los servicios públicos de privatizar todo de subirle a la luz al agua al teléfono a la comida absolutamente todo de los combustibles imagínese todo lo que ha pasado en este país entonces yo le pongo aquí para cerrar el programa como dice Raúl a quien le agradezco que me haya tratado tan mal en este programa que otra vez me trata bien ¿cómo? otra vez me trata bien lo traté mal presidente bueno es bastante especulativo pongas en serio no bastante especulativo no es que la gente va a creer que es cierto no es que la gente lo sigue a usted ya le he dicho que he visto gente que llora por usted y no lo conoce fíjese que usted lanzó a Beatriz usted yo dije ¿quién fue el que dijo? agarró de pucha y paca a Luis Zelaya yo no a Salvador Narrala ahora que yo doy la culpa solo así es usted solo Carlos Flores él es albo así es usted solo Carlos Flores ahí deja al ingeniero Flores cálmense ese no es lo que bueno aquí le están diciendo Mel habla de libertad de expresión y en UNETV le cerraron el programa al perro amarillo al perro amarillo es otro rollo gemel espérese espérese aquí también me dice que vuelva Milton Jiménez reventaron a Tito vos y Mel son unos grandes cabrones me he reído como nunca dice Milton Jiménez Gloria O'Kelin saludos a Gloria toda nuestra admiración y respaldo José Manuel Zelaya Rosales construiremos la patria la patria grande y gracias amigo Raúl saludos a Gloria aquí está Mauricio Ramos que Mauricio ahí están reclamando lo del perro amarillo solo basta una propuesta coherente para devolver la esperanza adelante Mel dice Mauricio este Carlos Eduardo no le entiende mira el último minuto si pero no dije para que mire urge Mel dice Carlos Carlos Eduardo ay que usted no lo quiere hablar usted ese Carlos Eduardo yo lo vivo impulsando platicando con usted en el cambio que Carlos Eduardo aquí Carlos allá y lo que me pone es urge Mel y aquí hay una muchacha gracias primo desde desde Olanchu Catacamas que es Sarai Cerda que me dice por favor ponga la canción urge Mel voy a terminar ya nos vamos mire la caricatura a usted le echan la culpa de todo mire están unas crayolas fue Mel le dice un crayón al otro voy a terminar deje de mandar a pintar las paredes hombre y de armario relajo mire hasta esas caricaturas le hacen a usted un crayón le dice el otro fue Mel todo es Mel bueno de las cosas buenas si me hago responsable de las cosas malas porque todo le ha salido mal al gobierno entonces me quieren echar la culpa permítame permítame poneme 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 la canción ahí hay hambre ya se siente un nuevo amanecer viene Mel viene Mel viene Mel hay esperanza en cada corazón urge Mel urge Mel urge Mel urge Mel viene Mel urge Mel levantemos la bandera rojo y blanco ya viene Mel viene Mel viene Mel porque nuestro pueblo ya no aguanta más urge Mel urge Mel urge Mel urge Mel viene Mel adelante compatriotas adelante viene Mel viene Mel viene Mel para generar empleo y nuestras vidas mejorar todos son Mel todos son Mel todos son Mel todos son Mel esa biblioteca es en San José claro que disfruto de eso Raúl que cara la que tenía pidiendo te lo agradezco se emocionó te lo agradezco la gente está pidiendo los del libro están pidiendo que se lance y la última encuesta del libre que yo la tengo permítame dice que usted es el más popular en libre se va a lanzar a la presidencia no porque legistimos Orlando y nosotros queremos que Orlando renuncie y se vaya de la presidencia de la república soy una opción no lo puedo negar pero ese no es el proyecto es una opción acaba última hora última hora poneme última hora ya nos vamos el presidente Zelaya dice que es una opción para el país y para libre que él sea nuevamente presidente de Honduras última hora última hora una opción ha dicho que es el presidente Zelaya no fue que no me deja no me deja un minuto ya nos vamos vaya pues yo dije soy una opción para el pueblo siempre me ven así como una opción pero yo les digo en este momento no es ni conveniente siquiera hablar de elecciones cuando hay montado una estructura fraudulenta en el país además vamos a una consulta popular contra el continuismo contra ese decreto de reelección ilegal que simplemente ha cambiado negativamente la historia del país termino con tres cosas primero Andrés Manuel López Obrador mire pueblo hondureño el pueblo mexicano ahorita le dio 20 puntos de diferencia Andrés Manuel López Obrador después de de dos derrotas consecutivas por fraude lo habían vencido pero el pueblo mexicano fue masivamente a votar y derrotaron al fraude y derrotaron al PRI y derrotaron al PAN entonces yo les hago esta observación el día que nos unamos nosotros no hay tal fraude que valga el día que el pueblo hondureño masivamente esté unido en una sola opción de cambio para el país Honduras va a cambiarse y a reformarse segundo retomo las palabras de de mi amigo Jorge Cali para Luis Zelaya y a Salvador Narrala el que las hace las imaginas dejen de atacar a Libre dejen de atacarlos a nosotros que ustedes están buscando un acuerdo con Juan Orlando Hernández en un diálogo que no va a dar mas que uno a maquillaje de resultados en el asunto de derechos humanos y en el asunto electoral ese diálogo no es para transformar el país sino que es para que siga el bipartidismo gobernando tercero presidente Juan Orlando Hernández háganos un favor renuncie presidente si usted renuncia llamamos a nuevas elecciones y viene la paz en el país y vendrán otros nuevos derroteros para Honduras usted no puede seguir ahí impuesto legitímese busque que el pueblo sea en una forma elocuente la que tome las decisiones en el país haga mi caso y le doy un buen consejo bien